Cuando un erudito de Alba Un alto azir o un líder guerrero de los Storkers Eternal, mencionan Peace Grave, suelen referirse simplemente a la montaña, pero es revelador que las tribus degeneradas que viven como pueden en esta desolada extensión de terreno, no dispongan de una palabra separada para la montaña, la región que la rodea o el malévolo espíritu del dios que creen que mora en su interior. Bienvenidos a Especialista Podcast. Bienvenidos a Warhammer Underworld. Especialista Podcast. Bienvenidos a Warhammer Underworld. Pues lo primero que tengo que hacer yo es, como siempre, presentar a estos grandes que me acompañan, que tengo aquí a mi lado, que me aguantan como ellos solos. Así que, uno por uno, el segundo, el mejor, el grande, el medalla de plata de Francia. Kylian, ¿qué pasa, tío? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí que nos estoy comentando. No vas a parar nunca con el tema de la plata, la verdad, ¿eh? Sabes que no. Yo creo que me va a perseguir eso hasta que el día que consiga una plata de verdad, porque encima no tengo ni siquiera ni la medalla. Cuando consiga una, sí que la consigo alguna vez, entonces ya hablamos. ¿Qué tal, Raúl? Encantado de volver a estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un juego que me interesa mucho, porque son esos juegos que tengo en el tintero, y voy a hablar muy bien de él, y voy a hablar también muy mal de él. ¿Vas a hacer un poquito de todo? Eso mola, eso mola, tío. Y el segundo, el segundo que suelo coger aquí y decirle, hola, ¿qué tal estás? Es alguien que antes tenía pelo, ya no, pero todos sabemos, porque lo hemos visto en fotos que tenía pelo. Iván, ¿qué pasa, tío? Es encantado de estar aquí, como siempre. Pues sí, tengo menos por eso, porque voy subiendo de nivel, y bueno, uno va adquiriendo experiencia y voy avanzando. Dicen que la vida sexual de los calvos es bastante mejor que la del resto, ¿eh? Pero bueno, no me puedo quejar. Bueno, en fin, que me disperso. Todos me conocéis por Kill Team, pero es cierto que el otro juego al que más juego después de Kill Team es Underworld, entonces, encantado de hablar un buen rato de este juego. Pues muy bien, muy bien que estés por aquí. A este, jo, de verdad, mira que cada día me cuesta más presentarlo, de verdad, ¿eh? Pues si yo estoy aquí en el sofá comiéndome una pizza y una cerveza. Venga, que ya sabemos todos que es mejor Dark que recibir... Quiero que sepas que eres la única persona que le dejo que me llames Dark con K, porque mi nombre es Dark con TH. Pero bueno, que me encanta que me digas. A la única persona que se lo permito. Ya sabes que a mí me gusta llamarte Dark. Lo sé, lo sé. Pero es por el K. Ese K al final me mola. Es todo como muy siniestro, ¿no? Me veo así como muy emo en una esquina, en mi rincón de los lloros. Bueno, pues Dark, Dark Grumpy. No, no, llámame Dark. No, no, no te voy a permitir que me ames Dark. Tú me puedes llamar Dark. Vale, vale, pues nada. Bueno, y a quién hemos traído para que nos explique esto. Pues a alguien que sabe la hostia, porque lleva muchísimo tiempo jugando. Y como nosotros, al final hay una cosa que tenéis que entender. Y es que no podemos abarcar todos los juegos que hay en el mercado. Porque entonces tendríamos que tener una cartera más o menos, más o menos como la barba de Dark. Entonces... O más grande, porque, madre mía. Pero bueno, pues eso es... No me vais a buscar la boca porque hoy no toca hablar de esto. 230 euros son de Necrobunda. Sí, no hay que hablar de esto. Pero bueno, a lo que vamos, que hemos cogido, hemos llamado... Iván ha llamado a un amigo suyo de Valencia, que lo hemos sacado de los famosos pétreos, que todo el que esté en este mundillo de Warhammer 40.000 y Warhammer y Underworld, seguro que sí ha competido en torneos, se ha encontrado con alguno de ellos. Y nos hemos traído, pues, a Palique. ¿Qué pasa, Palique? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Y, bueno, a ver si dejamos el listón de Underworlds bien altillo. Sí, no, que eso... Muy difícil, muy difícil. Viendo lo que tenemos aquí tampoco es, o sea, no te preocupes. Venga, pues nos vamos a ver qué pasa con él. Kylian, tú le has dado un poco a esto del Underworlds, ¿verdad? Yo sí le he dado un poquitín, aunque tengo que decir que lo he probado en tienda. Y me enamoró directamente. El problema es que siempre me pasa lo mismo. No hay comunidad en mi sitio. Pero eso no me ha impedido, pues, comprarme la segunda temporada, es decir, Warhammer Underworlds. Y un montón de bandas, pero sí, lo he probado. Y me ha encantado, la verdad. Es un juego muy rápido. Puedes jugar varias partidas a una sola mañana. Incluso más rápido que otros juegos de Games Workshop como Kill Team. Y nos presentamos con un juego de bandas, en el cual damos un pequeño giro y jugamos con una banda ya prefijada. Es decir, no vamos a poder añadir ni quitar más. Y un juego donde vamos a utilizar cartas. Y no me refiero como cartas de perfiles, sino que utilizamos cartas como otros tipos de juegos de cartas, como Magic. En el cual, en este juego, tendremos que forjarnos un mazo para así apoyar a nuestras cartas y así poder realizar una estrategia dentro de la partida. A grosso modo, ¿de acuerdo? Existen varias bandas, existen varios estilos de juegos, con lo cual, cada uno con su mazo de cartas, cartas también universales y cartas específicas para banda. Juego muy rápido, juego barato, porque esto de la palabra barato es bastante importante. Pero lo veremos. Sí, pero ¿es Gaze Workshop? Porque has dicho barato. Barato y Gaze Workshop no suelen ir en la misma frase. Barato, barato, barato. A ver, es barato si te vas a tomar, en mi opinión, a lo casual. Te lo compras para jugar una partida en la tienda, en una asociación, con tus amigos. Ya cambia la cosa si nos queremos meter al tema competitivo. Yo creo que Paliki va a estar de acuerdo conmigo, ¿de acuerdo? Total, totalmente. Porque existen, como si jugáis a Magic, sabéis que existen muchísimos combos, pero aquí no quiero meter el mismo saco que Magic, ya que no hay, evitamos el mercado negro de cartas, evitamos los sobrecitos aparte. Son unos mazos y punto. Pero nos va a obligar a tener que comprar todas las bandas, aunque en sí no son caras, las miniaturas son una pasada, exceptuando algunas, bajo mi opinión. Pero no quiero meter más en el tema porque quiero dar a los veteranos, a los que conocen más el juego que yo, para que hablen largo y tendido. Básicamente esto sería. Pues muy bien. Me contáis, ¿quién me cuenta algo de trasfondo del juego? ¿Dónde se sitúa? ¿Qué es lo que es? Palique, ¿me cuentas tú algo de esto? Pues todo. A ver, Underworlds, digamos que tiene, lo primero, tiene tres temporadas, ¿vale? Entonces digamos que cada una de las temporadas tiene un trasfondo, ¿vale? Ha habido una evolución de trasfondo. La primera de ellas, Kerasa Despire, o Sombra Aguja, versaba sobre la ciudad espejada donde unos seres muy sabios consiguieron aislar la vida y la muerte a través de unos cristales y entonces la gracia de la primera temporada es que unas bandas acaban apareciendo en una ciudad espejada, empiezan a pegarse entre ellos cuando se cruzan, pues tienes al caos, tienes a los buenos de Sigmar, etc. Y cada vez que mueren, al día siguiente resucitan. Hay una maldición en esa ciudad. El día de la marmota, ¿no? Perdón, perdón. El día de la marmota. No, bestia, con mucha sangre. Es muy trasfondrífico porque en cada torneo, claro, tú dices, hostia, me han matado a este, pero en la siguiente partida este vuelve a jugar. Entonces, claro, es un poquito esa maldición, ¿no? Que aquí todos mueren, pero todos resucitan. En la segunda temporada consiguen abrir una bóveda, que es la bóveda nocturna o Night Ball, que es el nombre que tiene en la segunda temporada. Hay unos fantasmas que consiguen escaparse, unos fantasmas con una serie de maldiciones. Y, bueno, pues empiezan a crear dinámicas nuevas, liberan la magia en la ciudad, vengan a salir muchas cartas de magia, hechizos, se potencian algunas dinámicas muy chulas. Y, en definitiva, pues consiguen escapar de la ciudad despejada. Esas son... Esas son... Perdona, Palique. Esas son las minis de fantasmas que salían por ahí, así como muy voluminosos, con mucho vuelo. O... ¿Pueden ser esas minis? Efectivamente. Joder, es que son preciosas. ¿Han sacado? Sí, sí, son muy bonitas. Son una pasada. Y luego los estilos de pintura de muchos, a la hora de plasmarlo, es acojonante. Como os decía, pues bueno, consiguen escapar de esa ciudad y pasan, a través de un portal, al reino de las bestias, ¿vale? A Gur. Ese Gur, ese reino de las bestias, transcurre en una montaña maldita, que es el cementerio de bestias, la maldición se ha conseguido meter dentro de la montaña maldita, y otra vez todas las bandas están en un sitio nuevo, con una serie de cosas que están apareciendo conforme avanza la temporada, y la verdad es que promete bastante. Acabamos de empezar y tiene muy buena pinta. O sea, para que la gente lo entienda, es la que salen los joyabambis y los hombres bestias, ¿no? Los cabritas. Correcto. Vale, vale. Menos mal que aquí no cobramos, si podemos hablar como queramos, ¿eh? Bueno, los que alternan con bambis. ¿Mejor? Digo yo que tendrán un nombre, ¿o qué? Estos son la cacería salvaje de Skaeth, que son los que tienen ahí, que son elfos con patas de cabra, y luego los otros son los incursores de Graznak, o algo así. Los llaman los Kurnouth, pero bueno, son unas razones que se han sacado de la manga. ¿Ves? Kurnudos, Kurnouth, ¿ves? Ya te digo, ahí hay promiscuidad. Por cierto, yo es lo que he pensado con esta banda, no sé si vosotros pensáis lo mismo, es que es un testeo por parte de Workshop para ver si gustaba o no gustaba, y creo que no lo van a poder saber porque lo han metido en una caja básica. Quizás si la hubieran puesto en una cajita pequeña, individual, como las que salen después, se las hubieran comido todas. Pero bueno, habrá que ver, a ver si van a hacer luego la raza o no para Age of Sigmar. ¿Pensáis lo mismo? Que quizás es un testeo para razas así muy nuevas. Eso decían con los hombres árboles y están rotísimos en el juego. La verdad es que puede ser una forma de ver si gusta, pero como bien dices, al ir en una caja básica no lo van a poder medir porque la verdad es que las cajas básicas de Underworld son muy atractivas tanto para la gente nueva como para la gente que ya está jugando. así que no sé si puedan obtener ese feedback, pero bueno. Vale, pues eso es un poquito con respecto al trasfondo, pero a ver, algo siempre ves porque si estás en este mundo siempre te fijas en algo. Pero lo que nunca es que yo creo que no me he acercado porque yo creo que me daban con un palo antes de acercarme a la caja es el cómo es la forma de juego, la forma de jugar porque sé que es un juego muy rápido pero sí me gustaría que me explicases un poquito todo lo que es el tema del turno, cómo va, cómo funciona, cuánto suele tardar, esas cositas. Aquí una cosa muy buena que tiene, como estáis diciendo y tal cual decís, es que son partidas muy rápidas, partidas de 25-40 minutos. Eso supone que donde en un torneo de glutebol jugabas tres partidas y estabas todo el día, aquí en tres horas te has ventilado cuatro o cinco partidas. Es brutal. A la hora de jugar, jugas con el rival, tenéis tres turnos cada uno y cada turno tiene cuatro activaciones. En cada activación puedes hacer una serie de acciones y entre acción y acción del rival juegas las cartas, que es un poquito lo que comentaba Kilian. Un detalle muy interesante del juego es que tenemos dos tipos de cartas. Por un lado están las cartas de objetivo que son las que nos permite puntuar cumpliendo ciertos requisitos con esos puntos de victoria son los que se obtiene la victoria al final de la partida y por otro lado tenemos las cartas de acción que son diferentes acciones que permiten dar ventaja a los guerreros así como hechizos y también tenemos las cartas de mejora que son equipamientos y otros añadidos que mejoran los perfiles de las miniaturas. Como dice Iván hay una serie de cartas de objetivo que digamos que son las misiones que tú tienes que meter en tu mazo solo puedes meter 12 entonces hay misiones que son muy difíciles de conseguir pues a lo mejor que todas tus miniaturas maten a todas las miniaturas del rival esas misiones que son muy jodidas dan mucha gloria que al final son los puntos de victoria y hay otras que son muy sencillitas que se hacen muy fácil te dan muy poquita gloria eso ya te hace pensar si haces o enfocas un mazo a jugar difícil pero ganar de mucho o jugar a lo seguro ir poquito a poco rascando y demás y luego hay cartas que como dice Iván son cartas de acción que te permiten pues mover más rápido putear al otro poder hacer más acciones y eso en definitiva tienes que intentar asociarlo a lo que es tu estrategia pues si voy a hacerme un mazo jodido que va a puntuar mucha gloria y por lo tanto dando mucha victoria voy a ponerme cartas para que me hagan más fácil conseguir esa victoria claro, la gracia de esto es que tú lo haces pero tu rival también tú no sabes lo que tienes o sea, tú sabes lo que tienes tú pero no sabes lo que tiene tu rival y viceversa entonces es un juego de mucha interacción y mucho puteo está muy gapo ¿cuántas cartas vienen por...? porque supongo que cada banda viene con su mazo de cartas o van por separado cuando tienes una banda la banda te viene con un grupito de cartas en este caso las nuevas son 32 cartas que tú ya puedes empezar a jugar eso es un punto muy bueno o sea, tú te compras una banda y con eso ya juegas cosa importante y raro viniendo de games aparte de ese mazo te viene un mazo universal que todo el mundo que se compre esa banda la va a tener con lo cual aquí no hay magic tengo que comprar 700 sobres para que me toque la carta y eso también da mucha agilidad y también te sacan mazos te sacan mazos para ampliar te ha habido un nuevo mazo para recolocarlo todo entre la primera y la segunda creo recordar obviamente van sacando mazos que son casi todo universales con algunas cartas para potenciar bandas concretas y la idea en este caso que pienso yo que se quería hacer era precisamente equilibrar el juego pero al final pues bueno tenemos que ser consecuentes sabemos que son games y muchas veces están sacando mazos que te vienen con cartas que son la hostia te compras el mazo y al poquito tiempo de jugar pues al mes o una cosa así te van baneando te van metiendo restringidas y haces hostia para esto me compro el mazo un guardia bienvenido a Games Workshop y sus facts un poquito no vendo esta banda la potencia cuando ya no las tengo en el almacén entonces faqueo un poquito así iría el tema al cual comentas hay algunas cartas que no las faquean que no las banean o restringen pero si que es verdad que claro el gancho es esa carta es brutal me va a favorecer mogollón mi banda me la compro y al mes pues lo que antes era tan brutal ahora está un poco restringido jugabas a X-Win si totalmente si si lo digo porque los petreos teníais muy buena fama de jugar a X-Win en muchísimos campeonatos y lo que estás diciendo me recuerda mucho a X-Win 1.0 es muy similar de hecho lo hablábamos también entre los petreos bueno no sé si sabéis que el ETC lo han ganado España este año y uno de los que ha participado es Marcelo que es uno de los petreos que ha sido también árbitro en X-Win y es un tío que controla mogollón en X-Win como dices bueno siempre hemos pensado que en este caso Underworlds está muy basado en X-Win porque es algo que James no solía hacer que James te sacaba el Army déjate 300-400 pavos monta las 700 miniaturas y adelante X-Win hice un poquito lo de ir sacando pues navecitas 20 euros 25 euros te pongo las cartitas y la verdad es que eso recuerda mogollón a lo que han estado haciendo con Underworlds y luego evidentemente lo que hablamos juegos rápidos 40 minutos uno contra otro 40 minutos cambiamos uno contra otro algo que se agradece no son partidas de hora y media o dos horas como es un Blue Ball y como X-Win ultra competitivo y es lo que decimos sí que es verdad que me gustaría hablar un poco de la competitividad porque hace poco salió hay una inminencia en el juego que se llama John Ries tiene un blog que se llama Can You Roll a Critic que la verdad es que el tío controla bastante y se ha pasado el juego como aquel que dice ha ganado un trofeo con cada una de las bandas y es un tío que controla muchísimo este tío ha hecho hace poquito un escrito con el tema de la competitividad y decía no es que no se trata de jugar contra se trata de jugar con el rival aquí por ejemplo hay una forma muy chula que tiene el juego que es la parte de competir tú juegas con el rival y vas a cuchillo o sea vas a cuchillo pero tu rival también ¿sabes? y aunque vayas muy a cuchillo como es algo que está todo muy mecanizado y las reglas son generalmente muy claras es una competencia sana o sea yo juego compito me revientas o te reviento pero luego tan amigos ya os digo que el grupo de juego en España en esto es brutal pero yo creo que los grupos de juego que estamos teniendo últimamente en los juegos competitivos sobre todo en los que más conozco que son los de Geys Workshop veo que hay una comunidad muy sana en comparación con otras comunidades aquí parece mentira pero yo a todos los torneos que voy aunque normalmente a ver veo que al final de las partidas macho la gente tan feliz luego se van a tomar cañas o se van a cenar o sea estoy viendo competitividad pero muy sana y eso es una cosa que realmente os puedo decir que hay mucha gente que nos tiene mucha envidia por eso hay gente en otros países y fuera de nuestras fronteras como solemos decir que nos tiene mucha mucha envidia por eso hay que recordar primeramente que esto antes que nada es un juego y uno juega a pasárselo bien así que no sé por qué la gente no tiene por qué no llevarse bien con tu contrincante aunque al eso pierdas pero bueno cada uno es como es y la verdad es que sí aquí en Francia por ejemplo si pierden muchas veces pierden luego te miran mal o no quieren volver a quedar contigo pero Francia como país ha perdido siempre no es nada nuevo para ello ya 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 me refiero que es cierto que es cierto y yo a mí me miran mal porque yo estoy contento sencillamente por jugar punto me da igual que me destroces yo estoy contento por jugar a ti te miran mal porque eres español no le des más vueltas no quiero ser racista no quiero ser racista eso no es así hombre que jugar eso bien pues la verdad es que como dice Palique la comunidad de juego es excepcional y está claro que todos deberíamos de tomarnos lo menos en serio y no tener ningún más rollo a la hora de jugar pero sí que es verdad que existe yo me doy cuenta día a día como participo mucho en juegos competitivos me doy cuenta que mucha gente sigue teniendo una remora del pasado decir yo no voy a torneos porque la gente va muy a cuchillo y lo paso mal y yo eso no quiero yo eso no me lo encuentro actualmente ni en Kill Team ni por ejemplo en este caso en Underworld el ambiente es sanísimo pese a ser un juego ultra competitivo es que en mi opinión son dos cosas diferentes es decir puede ser competitivo y puede ser una persona normal con dos dedos de frente y empatía que puede llevar una partida normalmente y aquí eso es lo que tenemos a ver tontos hay en dos lados o sea eso no nos lo vamos a quitar tontos hay en dos lados y cada día hay más pegas una patada y te salen 18 bueno en Francia no hace falta ni que pegues patadas los ves por la calle pero pero si es otro tema pero bueno que te toque de vez en cuando con alguno de esos de esos que siempre hemos llamado culo duros que o ganan o ganan o sea no hay otro punto intermedio eso siempre te va a pasar siempre hay alguno pero cada vez hay menos y eso es lo que me gusta luego una cosa muy chula que se da también en el Underworld es que por muy culo duro por muy pétreo porque nosotros al final venimos de los pétreos por eso porque damos muy pétreos y muy culo duros una cosa muy buena que tiene este juego es que aunque tú hagas una banda súper enfocada o súper medida y lo tengas todo súper controlado hay mucho factor azar factor azar en tiradas de dados que al final siempre te van a fallar cuando menos lo necesitas y factor azar en robar esos objetivos de ese mazo que te salgan cuando te tengan que salir y contra quien te tengan que salir entonces yo creo que al final eres tan consciente de que dependes tanto del azar que dices mira tío voy a competir pero si pierdo pues oye puedo perder igual que puedo ganar y lo que hablamos o sea una competencia súper sana yo por lo menos la que mejor he encontrado y eso que has competido mucho o sea que eso ya es mucho decir decir que que la comunidad de Underworld es la más sana que has encontrado tela eh totalmente mira que en X-Win por ejemplo era sana pero jugabas contra alguno que decías hostia me estás aquí fulleando un poquito con las mediciones tal aquí no puedes al ser todo por casillas y todo muy mecanizado en cuanto a reglas escrito y demás no tienes esa picardía o esa maldad aquí quería llegar yo aquí quería llegar yo Raúl ¿sabes que se juega con hexábanos? sí me mola muchísimo ¿y sabes que esos hexágonos son exactamente de la misma medida que las peanas de aeronáutica imperialis? sí ya lo había visto y ya me también he comentado que bien para usar tableras ya está simplemente quería dejar eso encima de la mesa vale 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 lo que haces es buscar cualquier excusa para poder hablar de aeronáutica imperialis para hablar de avioncitos es más gratuita por favor gratuita pero cierta o sea dilo que es así bueno palique pues sigue cuéntame bueno vamos a hacer un pequeño resumen entonces hemos dicho colocamos elegimos 12 cartas del mazo ¿no? del marzo supongo que podréis elegir si tienes todas las bandas tendrás todos los mazos para poder elegir esas cartas colocas esas 12 cartas de misiones luego colocas de 10 hasta las que tú quieras que son ardides o gambitos que son un poco las acciones los trucos que vas a jugarle a tu enemigo para putear para potenciar de tú y luego tienes que poner ese mismo número de cartas de ardides de mejoras para jugar las mejoras que al final son equipos que te vas encontrando en la ciudad espejada o en la montaña pues de cláveres de tíos que han caído y demás tienes que gastar gloria si tú no gastas gloria no puedes equiparte esas mejoras y cómo se consigue esa gloria a través de cumplir misiones con lo cual te interesa puntuar mucho primero porque ganas con esa puntuación pero cada vez que puntúes vas a poder canjear esa gloria para potenciar tus tíos para ciclarlos con armaduras armas a distancia cosas chulas ¿vale? y al final pues como todo hay diferentes estrategias o tácticas para poder jugar la partida cuando probé el juego me gustó mucho el sistema este de las victorias transformarlas para poder usar habilidades porque realmente gastas las victorias los puntos que luego te van a a dar la victoria definitiva para poder potenciar tu banda y hace que se te abra adelante un abanico de estrategia y de medir cómo lo vas a gastar que le da mucha profundidad al juego eso me gustó mucho del juego lo vi muy innovador y que no lo había visto en otros juegos o sea estamos hablando que según vas ganando esos puntos los puedes ir gastando en la misma partida efectivamente aquí cuando tú consigues cumplir esas misiones mediante las 12 cartas de objetivos tú ganas unas moneditas que se llama gloria tú esas moneditas puedes darles la vuelta con lo cual ya no es una moneda de oro como aquello que dice sino una moneda como opaca sin luz aunque es la misma monedita pero sin luz en blanco y negro y esa moneda en blanco y negro te va a puntuar para que al final tú sumes todas tus moneditas y el que más moneditas tenga gastadas o sin gastar va a ganar pero cuando tú tienes esas monedas sin gastar puedes darles la vuelta para equiparte mejoras mejoras del estilo de voy a hacerte más daño voy a mover más voy a teletransportar por un portal a un tío desde una punta del tablero a la otra punta para que tú no me puedas pegar o joderte un objetivo que tú pienso que me vas a jugar entonces en esa parte es muy táctico es muy táctico y es que me parece algo espectacular o sea ya no es el que tengas que jugar sobre lo que tiene el contrario sino que encima en media partida te puede cambiar la partida totalmente así es totalmente es un juego con una mecánica en general muy novedosa a mí es lo que más me gusta de este juego que muchas veces hablamos de cómo evolucionan las miniaturas y otros factores pero muchas veces hablamos de cómo evolucionan las mecánicas de los juegos de hace unos años ahora y Underworld es un claro ejemplo hay una cosa que quiero añadir que ocurre al principio de la partida que para mí es muy curioso que es la elección de los tableros es decir normalmente cuando juegas en Wargame tú tienes el tablero ya establecido por bien la mesa que te toca o por como lo has montado aquí no en Underworld tú eliges el tablero con el que quieres jugar porque ese tablero tiene unas casillas que son terreno difícil es decir que son terreno bloqueado que son los puntos donde desplegan las miniaturas que pueden fluir en tu táctica de juego entonces es muy importante seleccionar previamente entre todos los tableros disponibles cuál es el que más te interesa y utilizarlo el rival hace lo mismo digamos que son dos medios tableros y en función de eso con esos dos tableros seleccionados ya se forma lo que es la mesa de juego y después la colocación porque lo puedes poner a lo largo lo puedes poner a lo ancho lo puedes poner en forma de Z si es hay diversos factores que hace que pues la elección del tablero pues sea una parte más de tu táctica ya no es solo de tu estrategia por así decirlo ya no es solo llegar y desplegar es que tienes que ver cuál te encaja mejor ya que hablamos de tableros me parece excesivo el precio cuando sacaron la expansión de tablero que por un único tablero te cobraron la vida pero bueno volvemos a ser curso hombre de algún sitio tienes que sacar dinero ¿cuántos tableros tenemos ahora disponibles para jugar? os comento ¿se pueden se pueden mezclar? no no ¿se pueden mezclar los tableros? aparte de lo que ha dicho Raúl sí por supuesto tú puedes jugar de hecho una de las cosas que te dice es que tú desplegas un tablero tuyo entonces tú puedes jugar con cualquier tablero que tengas hasta tal punto que si tienes todas las expansiones tú puedes estar jugando con un tablero de Best Grave que la temática es una montaña con estalactitas arañas y tal y el otro puede estar jugando pues a lo mejor un tablero de la ciudad espejada que es una ciudad gris todo con cristal y demás se supone que hay portales entonces es como un de un mundo a otro de repente hay una zona en la que tú ves la montaña pero la otra es la ciudad espejada entonces puedes combinarlos como quieras también jugáis con el tema de los dados ¿no? ¿cuál y qué? todas las todas las miniaturas tienen unas características que son el movimiento la defensa el ataque lo gracioso de esto es que el ataque tienes una serie de dados que son dados de seis caras de toda la vida pero cada cara tiene un símbolo esto hace que hayan guerreros que vayan a martillos hayan guerreros que vayan a espadas y tú en el dado en esas seis caras tienes dos caras que son martillos una cara que es una espada una cara que es un crítico que sería el seis que todo lo consigue y luego tienes dos caras que digamos que son como de apoyo ¿vale? esas caras son media luna y como una especie de círculo estos son lo que se conoce como apoyos y es que en este juego si una miniatura mía está en contacto con la tuya y tiene el apoyo de otra miniatura aliada es decir dos miniaturas mías están pegando a una tuya cuando yo tire el dado esa media cara que tiene una de las caras me cuenta como éxito con lo cual si consigo que muchos de mis guerreros estén pegados a uno tuyo voy a tener mucha más probabilidad de hacerte daño ¿vale? y en definitiva matarte o poder hacer algo para conseguir puntuar gloria en la parte de defensa similar cada uno de los tíos tiene un dado de seis caras o el atributo que corresponda tienes un escudo que tienes dos escudos en las seis caras del dado una esquiva un crítico y luego medio círculo y dos círculos de tal forma que si tú me estás pegando a un tío mío pero hay un tío mío en contacto con el atacante que eres tú como se supone que es uno contra dos yo tengo más posibilidades de defenderme porque tengo dos tíos que me están ayudando a defender es bastante interesante el tema entonces o sea es que me estás contando el juego de una manera que que me parece súper interesante porque es que no solo juegas con los dados no solo juegas con las cartas no solo juegas con la banda inicial que tú te haces para empezar a jugar yo creo que han mezclado todo de tal manera que es que no sé parece un una forma de jugar diferente a lo que estamos acostumbrados pero me parece muy interesante me preocupa mucho es que cada partida es un mundo porque como bien dices hay tanto azar con las cartas el cómo diseño mi mazo que me salgan las cartas cuando las robo justo cuando me tienen que salir y contra la banda que me tiene que salir que las tiradas mías de dado sean buenas y que mi rival falle todo lo ha habido por haber que a mi rival no le salgan las cartas al final una partida yo por ponerse un ejemplo ayer estaba jugando con un compañero le pegué una paliza mogollón de gloria y dije vamos a volver a jugar la siguiente partida no tuvo nada que ver y sudé sangre para empatar pero sangre de decir hostia cómo es posible que con el mismo mazo las mismas cartas el mismo escenario todo y no tenga nada que ver una cosa por la otra azar hay mogollón y eso mola mucho pero hay dados para cada facción ¿no? han salido los dados de cada banda es decir el símbolo es el mismo los martillos los escudos y demás pero lo que mola mucho que workshop ya sabemos que sabe muy bien lo que tiene que hacer es que con cada banda que sacan sacan unas fundas para que tú puedas meter tus cartitas con las fundas con el escudo de tu banda y dados con diferentes colores tonalidades etcétera de tu banda ahora por ejemplo han sacado los ghouls ¿vale? los digamos zombies tal y los dados son grises verdosos pero lo chulo es que el símbolo está como pintado en sangre entonces dices hostia que cachondo son caníbales y me los pintas en sangre antes de que me lo pregunte Raúl no los tengo estos dados porque no salen con simbolito y no vienen en una cajita de plástico sino vienen en blister mal muy mal muy mal muy mal exactamente mal por games workshop muy mal de haberlo hecho en cajita tendrías más ventas ¿ves? por lo menos uno de cada para para dark dark vale más cositas así de cómo se juega ¿alguna peculiaridad más? o con esto yo creo que más o menos ya teníamos el cómo podemos jugar es que hay que decir que solamente con ver el reglamento son cuatro páginas de reglamento el reglamento son muy pocas páginas serán quizá 15 o 20 páginas pero claro la profundidad del juego se consigue mediante todas las cartas que hay estamos hablando de palique de cuántas cartas dispondremos ahora mismo en el juego como tal estaremos yo me atrevería a decir que hemos pasado ya de las mil fácilmente vale 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 ¿cómo has dicho? ¿cuántas? habremos pasado de mil pensar que son tres expansiones y ahora mismo vamos a llegar a las 20 bandas pero decir cuántas cartas van en cada en cada caja de banda cada banda ahora está en torno a las 32 propias 32 cartas propias que solo puedes jugar si juegas esa banda y luego aproximadamente unas 30 cartas universales es decir que por cada expansión son unas 60 bandas eso sin contar las básicas que ya te vienen te compras la caja básica y te vienen pues no sé si eran 100 o una una cosa así a 60 por 20 bandas que tenemos a día de hoy estamos hablando de 1200 más las básicas los las expansiones que han sacado de cartas exclusivas etcétera madre mía madre mía madre mía y esto como hace la gente para empezar cuando de golpe te dicen empieza ahora con la tercera edición del juego de las bestias que saltan por el monte y te dicen intenta ser competitivo porque yo creo que eso es un repulsivo para la gente que empieza pero eso también te pasaba con X-Win o sea tú si a X-Win no entrabas desde el principio ten en cuenta tú imagínate que entrabas en la en la sexta oleada ¿qué haces? es que tienes que comprarte al final quieras o no te vas a tener que comprar todas las naves y alguna hasta dos veces o sea es que estamos en lo mismo por eso se han cargado la primera de todas la de Shad Spire la de la sombra os acordáis que ahora estamos en el reino este de las bestias en la montaña y demás las bandas que están sacando ahora son bandas muy rápidas es decir cada una de las miniaturas por norma general mueven muchas casillas pegan bastante bien pero aguantan muy poquito entonces eso hace que el meta esté haciendo que haya barajas muy rápidas mucho movimiento esto está haciendo que las bandas iniciales que eran más duras más lentas digamos que ya no encajen tanto que la gente la sigue jugando sí pero la verdad es que tal y como está el meta a día de hoy no son tan potentes con lo cual games creo que están consiguiendo de una forma o de otra que esas primeras bandas que sacaron no se jueguen y por lo tanto los nuevos jugadores no tengan tanto conflicto en decir hostia es que si empiezo a jugar tengo que comprarme 20 bandas a día de hoy puedes empezar a jugar a este juego con 50 euros que vale la caja básica de Best Grave y 20 pavos de la expansión que acaban de sacar de los Ghouls y con eso ahora mismo puedes jugar perfectísimamente y Barajas bastante competitiva eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar que si puedes jugar con 70 euros puedes jugar pero eres competitivo o te van a machacar como todo a día de hoy hay muchas bandas que te pueden machacar pero hay muchas bandas a las que les pasas por encima entonces aquí jugamos ya el mítico piedra, papel y tijera al haber 20 bandas y tanta profundidad de cartas y demás pues hombre una persona que tenga muchas cartas o tenga todas las expansiones va a ser más sencillo que pueda aberrar o competir de una forma más a lo bestia pero ya os digo que para 70 euros yo lo que he notado hablando con compañeros que habían empezado en la primera oleada es que no les ha sentado muy bien igual que estamos haciendo cosas muy buenas yo voy a decir sensaciones que me han llegado y lo he ido comentando antes del programa con gente que jugaba muy activamente con las primeras bandas y al final lo que han hecho es abandonar completamente lo competitivo lo que estabais comentando hacerse unas barajas tipo lo que serían las típicas barajas de Magic que dices mira vamos a jugar entre los colegas y las dejamos cerradas con bandas cerradas y sorteando un poco como tienes la fortuna de tener una banda que te cuesta pues no llega a los 19 euros ¿no era? o quizás me equivoco sí eso es sí lo que hacen es me cojo la banda cojo el mazo lo sorteamos entre todos los que estamos haciendo las partiditas y cada vez le toca a uno una banda distinta y creo que en parte es bueno para la gente que empiece el hecho de que hayan reseteado todo el juego pero yo creo que también han perdido a jugadores bueno un poco como lo que pasó con X-Win 1.0 o el 2.0 ¿no? que hubo mucha gente que dejó de jugar a X-Win porque no quiso pasar por el aro y una cosa importante también a tener en cuenta que como dices yo es la imagen que me ha dado que no sé si pensáis lo mismo vosotros que estáis más metidos sí, sí en mi opinión era necesaria hacer esta rotación porque lo que dices era muy difícil para alguien que entra en el juego hacer el desembolso de comprarse todas las bandas bueno esto creo que hay que aclararlo un poco porque quizás no lo hemos dicho al principio y es importante la gente que no conozca el juego en profundidad cuando tú te compras una caja de una banda tienes las miniaturas y luego tienes unas cartas específicas que solo se pueden jugar con esa banda y por otro lado tienes otras cartas que son universales que pueden jugarse con cualquier banda por eso hablamos le decimos repetidamente que es necesario tenerlas todas porque es muy probable que una banda que no quieras jugar te incluya una, dos o tres cartas que sí que te sean válidas para otra banda entonces para tener todo el abanico de posibilidades tienes que tenerlas todas dicho esto en mi opinión es positivo que se haya eliminado este retirado del juego entre comillas como ahora veremos esta primera temporada para dar paso a esos nuevos jugadores pero a raíz de esto y si queréis pasando un poco al tema del juego competitivo han salido diferentes modos de torneo porque en algunos tipos de torneos sí que pueden jugarse todas las cartas y eso creo que Palique nos lo puede explicar ahora ahora si queréis hablamos un poquito del tema de los nuevos formatos de competitividad y demás sí que antes me gustaría un poco pero espera espérame un poquito porque antes os quiero preguntar una cosita hemos empezado hablando de todo esto pero me he dado cuenta de que claro tampoco hemos hablado de de qué es lo que compramos o sea cuando nosotros compramos la caja básica por lo menos despezar un poquito lo que trae esa caja para saber lo que lo que nos estamos metiendo y es que lo teníamos que haber hecho al principio pero no lo hemos hecho y sí me gustaría hacerlo aunque solo sea con lo que es el contenido de la caja básica y lo que puedes encontrar en una caja de banda no sé Iván si tienes más o menos así en cabeza lo que trae la caja y cuando tú compras una caja básica como pueda ser Beast Grave que es la última de la tercera temporada incluyen dos bandas todas las cartas de estas bandas tanto las de los personajes como las propias de la banda como las universales también te incluye dos tableros de juego dados marcadores y el reglamento es decir tienes lo básico para poder jugar en una caja de banda tienes las miniaturas y lo mismo las cartas propias de esa banda y las cartas universales es decir ese es el contenido digamos que es estándar siempre en cada una de las bandas y en cada una de las cajas de inicio nos podemos encontrar el precio siempre es el mismo esto es importante que el precio de banda siempre es el mismo pero nos encontramos con bandas de tres miniaturas a cuatro cinco siete y el máximo ¿recuerdas en Goblins cuántos tenemos? como no voy a hacer de otra forma que son nueve miniaturas eso es como comentaba Kylian al principio la banda está cerrada el número de miembros de integrantes no se puede cambiar no puedes añadir y quitar ¿con qué juegas aquí? con la confección del mazo de cartas es lo que te da la variedad al final con lo que jugamos es con el tema de las cartas porque las bandas son cerradas ya hemos dicho que son cerradas jugamos con el tema de las cartas de ir cambiando las cartas de una a otra de una a otra y haciendo el mazo a nuestro gusto con todas las cartas de todas las bandas que tengamos y gastando esos puntos que vas ganando durante la partida para ir mejorando esas bandas esas más que nada el funcionamiento yo si compro es lo que decías antes la caja básica una banda y ya puedo empezar a jugar otra cosa es que sea más o menos competitivo pero bueno ¿hay alguna banda en especial que sea la que más está rota que digas es que con esta banda lo rompo por cualquier lado? Post the Games no podría ser de otra forma una cosa que no hemos comentado que también es muy curioso y la verdad es que mola bastante es que tus guerreros tu banda que ya está cerrada y no puedes modificar ocurren determinadas cosas para que esos guerreros se inspiren empiezan a darlo todo y empiezan a jugar a lo que saben hacer mejor estas son políticas o son dinámicas en las cuales van desde que un jugador o sea uno de tus guerreros mate a un enemigo hasta que consiga ponerse encima de un hexágono concreto o sea seleccionado con una carta concreta son cositas que se llama inspirar y los ciclan ¿vale? digamos que se vuelven más poderosos todavía con lo cual se complica más como decíais pues hay bandas en este caso hay una que son los rompe maldiciones que son los buenos buenosos son magos guerreros que tiran hechizos entonces se inspiran se vuelven más poderosos si consiguen tirar efectivamente un hechizo hay barajas de estos magos guerreros que tú te quedas atrás en tu campo el otro tiene que llegar tiene que venir tiene que pegarse pero tú jugando solo empiezas a tirar hechizos empiezas a hacer cositas vas ganando gloria vas tal y digamos que puedes jugar prácticamente sin interactuar con tu rival no ganas mucha gloria pero como no necesitas que se cumplan nada pues es muy fácil que ganes gloria y es un mazo muy competitivo pero supongo que un poco aburrido ¿no? porque estar jugando solo en la mesa como jugar con el mazo azul de Magic efectivamente recuerdo un poquito a eso es muy aburrido pero lo que mola es que cuando te toca contra uno de esos y tú tienes preparado ya cartas para si te toca uno de esos reventarlo y consigues reventar hostia la satisfacción que te da en ese momento no sabéis es muy grande muy muy grande yo lo de cambiar lo de no poder cambiar los componentes de la banda eso sí que me parece un gran acierto porque te quita todos los dolores de cabeza de equipar este personaje o el otro y otra de las cosas es que tampoco tengas que elegir el armamento como otros juegos de workshop ¿no? que eso yo creo que es mucho más tedioso a la hora de tener un arsenal donde mira a este le pongo una hacha le pongo no sé qué hacer una lista el hecho de la facilidad y la rapidez que estabais comentando es saco mis miniaturas saco mis cartas es como el magic y en vez de jugarlo encima de una mesa lo juego encima de un tablero eso es totalmente porque en otros juegos como Kill Team por muy rápido que sea tienes que llevar tus hojas tu lista todos los perfiles aquí no aquí en las cartas lo tienes toda la información no necesitas nada más para jugar y eso a la hora de la logística del juego por así decirlo pues también es muy útil la verdad hombre estás contando con que si lo comparas con Kill Team ya no es el que te has que llevar 20 miniaturas es que tienes que llevar alguna más porque la misma miniatura la puedes llevar con dos armas diferentes y si es un torneo oficial lógicamente tienes que llevar la miniatura con lo que lleva si no no vale y bueno eso la verdad que en el medio torneo hay cierta permisibilidad a la hora de Kill Team para tener esa variedad pero sí claro tienes más opciones aquí no aquí es tu banda tus cartas y a jugar es muy rápido vale hablamos un poquito del tema de la comunidad ¿os parece? hemos hablado antes que es una comunidad muy sana pero ¿qué tal son los torneos? ¿hay torneos en España? ¿cómo se lleva? ¿cantidad de jugadores? esas cositas yo solo quiero comentar a nivel un detalle luego nos comentará que participa mucho en torneos de Valencia y nos puede decir su experiencia comentaré que en un evento como Free Wars que ya hemos hablado en este programa y sabemos el calado que tiene el torneo con mayor número de jugadores fue el torneo de Warhammer Underworld con en torno a 100 participantes es decir fue el torneo ni Warhammer 40.000 ni o sea ningún ni Blood Bowl ningún juego superó en jugadores a Warhammer Underworld lo que para mí es muy representativo aquí en personas es mucha humanidad dos habían techo altos menos mal menos mal bueno pues contadme un poquito del tema ese Palique dime cómo lo lleváis sobre todo por ahí por Valencia ¿te sueles mover aparte de Valencia? ¿sules ir a otros sitios a torneos o no? ¿o es prácticamente en Valencia lo que haces? normalmente juego en Valencia lamentablemente quiero decir lamentablemente yo estoy encantadísimo tengo una peque y vamos o sea de salir fuera complicado complicado sí que lo que comentaba Iván ¿no? se ha hecho el torneo más grande posiblemente de todos los países de Europa el más voluminoso sin ser organizado por Games ha sido aquí en España hay un grupo de Whatsapp que pues tendrá no sé si son 300 300 y pico participantes que son solamente Underworlds con una comunidad sanísima y a través de ese grupo de Whatsapp se decidió oye ¿por qué no hacemos un torneo así en plan nacional? nos juntamos todo nos ponemos cara pues al final fuimos 97 98 no te sabría decir personas que nos juntamos de toda España Galicia Barcelona Madrid Sevilla Córdoba de todos los sitios y fue espectacular para que os hagáis una idea Francia hizo lo mismo y fueron 47 y ya fue un éxito pero aquí llegamos casi casi a los 100 Francia ¿tú fuisteis Kirian? Kirian ¿fuisteis a ay Dios ¿fuisteis a por la a por la medalla de plata o? no si voy voy a por la de oro esto que te narices no no a por la de plata a por la de plata a la que te deben a la que me deben sí no pero si no no sé ahí me juego así que no es comprensible yo si quieres te monto desde aquí un destacamento para ir a recuperarla meto a unos cuantos del local en el coche y vamos a buscar esa medalla lo que no pues es que a un español no le den una medalla ¿le parece? no el caso contrario es que no cae la medalla pero está pidiendo que haga que haga demos de Warcry en la tienda pues dile que cuando cuando te dé la medalla las haces de todas maneras yo me estoy dando cuenta de que de que somos un poco parguelas porque si os estáis fijando los grandes torneos que hacemos en España o bueno lo que hacemos en España en general con los juegos de Geeks Workshop estamos montando unos torneos que son de envidiar en muchos sitios tenemos una comunidad que es de envidiar en muchos sitios y no recibimos más que patadas en las pelotas yo no sé si es que somos masocas o es que nos gusta que nos que nos apalicen y nos tomen por tontos de verdad cada día estoy más cabreado con esto te tengo que dar totalmente la razón o sea aquí estamos hablando de lo que lo que acabas de trasladar que además creo que lo has hecho de forma super real ¿vale? estamos con una comunidad brutal movemos el juego estamos pues dinamizando mogollón las redes sociales de games con eventos que ellos no han hecho nada y demás y lo que conseguimos encima son traducciones pero vamos paupérrimas traducciones de cartas en inglés que nos las están vendiendo a castellano a precio de oro por unas faltas unos fallos garrafales a la hora de narrativa que dices hostia cabrón un apunte a esto de las traducciones sería una de las citas favoritas de David Azofra de Cargat que en la primera caja la primera edición si le dabais la vuelta aparecía una imagen de uno de los chicos de Corne y ponía un pequeño texto en español y ponía easy to build y entre comillas ponía creo que esto debería traducirse eso dentro de la caja ¿vale? ¿me lo estás diciendo en serio? eso es mítico eso es mítico como la vida misma pero es más hay otra en Underworlds que salió una banda que son los cazadores divinos jurados que los tradujeron como gazadores con G en la caja de verdad es que Underworlds tiene una recopilación de ratas grandiosas pero vamos a ver vamos a ver yo solo tengo una pregunta una pregunta rápida y así sin mala intención ¿pero no hay españoles en Gran Bretaña? ¿los han echado a todos al final? o sea esto del Bresi que está siendo tan duro que están echando a todos los españoles para que les hagan una buena traducción o el problema es que no cuentan con especialista podcast para que les haga las traducciones de los manuales sin llegar a las cartas porque es que es que no es que sea una rata de una letra o el típico Ibro por ejemplo en Warcry pero es que pensadlo bien lo que he dicho antes Easy to Bill esto creo que debería traducirse de hecho tengo entendido de que nada más salir las cartas a la semana o antes salieron casi 3 páginas o 4 de ratas ¿me equivoco? para que veáis un poco hasta donde llegó había una misión de estas que te dan gloria que ponía en inglés la traducción en inglés era puntúas si ninguno de tus guerreros ha hecho un movimiento hasta ahí todo bien la traducción fue puntúas si todos tus guerreros han hecho un movimiento y decías hostia tío te estás diciendo puntúar en blanco y me lo vendes en negro que mierda es esto increíble eso es gravísimo eso es muy grave de verdad anda que no cambia ganar gloria por no mover a mover todos hay una gran diferencia porque no es lo mismo que no muevas a 7 que muevas a los 7 teniendo solamente 4 activaciones señores señores de verdad mira que este es llevamos bueno este será el 9 pero después de escuchar estas cosas es que de verdad que me dan más ganas de hacer juegos diferentes que no tengan nada que ver con Games Workshop o sea hablar hablar no hacer hablar de ellos y cada vez meter más juegos de otras marcas porque estoy viendo que que no va mejor no va mejor y no tiene pinta de que mejore se están aprovechando del Brexit es yo creo que una de las pocas marcas inglesas que se está aprovechando del Brexit para hacer subidas de precio desproporcionadas totalmente 200 euros exactamente que se lo digan a Dark estoy desmuteado para no hablar me he muteado y ahora me he desmuteado para hablar con vosotros es la primera vez que me muteo en un podcast voy a saltar con los espumajos en la boca no 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 vamos a seguir pero luego al final hablamos pero es que esto lo tenía que decir porque es que ya me llega es que me sale del corazón o sea mira que yo he sido una persona que me ha gustado mucho Warhammer me ha gustado mucho todo lo que hacía Games Workshop pero desde que ha pegado hemos hemos sufrido dos cambios grandes uno fue cuando se fueron los jugones porque igual hay gente que no lo conoce pero esto lo crearon un grupo de jugones para que la gente jugara y se divirtiera y les gustara sus juegos y cuando salió empezó a salir ese grupo de jugones y empezó a entrar a ser una compañía grande una compañía que lo que quería es vender y el segundo salto grande que es cuando se vea a bolsa tienen que dar explicaciones a los a la gente que invierte al fin y al cabo porque decimos si es una empresa muy saneada es una empresa que no sé pero estos cambios son juegos muy buenos hay que reconocérselo o sea yo ahí no le voy a quitar ni una pizca de razón a nadie son juegos muy buenos son mucha categoría son mucha calidad de miniaturas pero cada día van a menos esto es así hacemos un lapsus y seguimos con con Underworld y ya al final ya hablamos de lo que quieras dar no me no me no me no me vas a dar no me vas a dar un azucarillo o algo me he callado durante todo el rato que estaba hablando te voy a dar te voy a dar un beso en los morros cuando te vea vale vale al final me domesticáis ya os lo he dicho poco a poco poco a poco de todas maneras sé que no es el tema del podcast de hoy pero bueno como se habla de Game of Swope al final a ver yo no tengo una visión tan negativa que no es tan bien pero eso de que va menos o sea Game of Swope también tiene una cosa buena y que hay que valorarla y que es la gran comunidad que generan subjuegos es decir sí hay cosas que no nos gustan pero qué juegos nos reúnen a 100 a 20 personas en un tienda todos los meses es decir eso también es un factor importante y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y también valorarlo no quita que salgan cosas bien o mal pero es algo que a mí pues también para mí también cuenta sí pero Iván eso no es un punto fuerte de Game of Swope eso es un punto fuerte de la comunidad española que es muy diferente hay Game of Swope y más cuidándonos como nos cuida con las traducciones que hace y bueno y cuando te lo traduce eso no es un punto fuerte de Game of Swope es un punto fuerte de la gente que estamos dentro o que nos gusta o que compramos o que hacemos torneos o que vamos a torneos pero ahí Game of Swope no tiene nada que ver bueno sí que tiene que ver porque son sus juegos realmente o sea hay muchos juegos y ninguno tiene volumen por ejemplo como pueda tener Warhammer Underworld es decir ellos han creado y diseñado un juego que a la gente le gusta y que tiene una gran comunidad claro luego nosotros hay gente como yo como Palik como mucha gente de aquí que lo fomenta y genera una comunidad pero tenemos la base de sus juegos bueno venga te lo compro pero cambiamos de tema yo lo que te compro es que a la vez hay más gente que compra las cosas en inglés y eso no creo que sea muy sano para una compañía y ya está y hasta aquí leo venga hasta aquí podemos leer pasamos al siguiente al siguiente apartadito palik cuéntame algo de las de las rotaciones y las restricciones eso que me has comentado o así algo antes por encima a ver que me cuentas ahora más esplayadamente para precisamente potenciar un poquito el tema de que entre gente nueva y demás ha sido impedir que las cartas más potentes que sobre todo se jugaban al principio puedan continuar la idea es que si estamos ahora en la tercera temporada siempre se pueda jugar la temporada en la que estás es decir ahora sería la tercera y la anterior con lo cual todo lo que vendría de la primera se quedaría descatalogado con esto lo que han hecho ha sido dejar la posibilidad de que cualquiera de las bandas de esa primera temporada las primeras bandas que salieron las cartas específicas de esas bandas se puedan permitir jugarlas pero no cualquiera de las universales las que dan variedad para todo el mundo recordemos de esa primera temporada de esta forma lo que van quitando son cartas que en su día eran muy buenas pero que conforme va evolucionando todo el sistema han llegado a un punto que se han roto han hecho un poquito como en Magic es que yo a eso quería llegar no está no está pensado este juego para ser muy similar a los juegos de cartoncitos quiero decir no es un lcg al uso aunque hayan unas miniaturas que se muevan en un tablero no crees que está más enfocado hacia un que es más un juego de cartas a pesar de ya lo hemos hablado antes hayan las tiradas de dados y los movimientos de las figuras que pesa más el tema de las cartas que no el tema del juego de miniaturas como Warzone nos lo ha querido vender siempre mira yo te puedo decir que soy el mayor lover de Underworld y el mayor hater vale o sea esto es así por una parte con el tema de las cartas yo sinceramente creo que ni ellos mismos saben lo que quieren hacer con el juego porque cuando empezó todo la sensación que me dejó en la primera temporada era como que iban a salto de mata oye vamos a sacar esta banda pues ahora se me ha ocurrido podemos sacar esta venga pues tal pues en la segunda temporada ya empezaron a ver que hostia la gallina está poniendo bastantes huevos y aquí podemos sacar un poquito más empezamos a organizar más temas de torneos a organizar más reglas para competir y ahora lo que están haciendo precisamente es enfocarlo más a la parte pues competitiva digo que no saben lo que quieren hacer porque me da la sensación que al final están probando pues como bien dices una especie de lcg con todo vendido que no tengas que comprar sobrecitos porque ya todo el mundo jugamos con todo pero tampoco tengo muy claro lo que quieran hacer en un futuro no sé si me llegó a explicar claro es que es la sensación que a mí me da y la sensación con la que yo pienso que al final el histórico de los lcgs es lo que mencionaba antes el hecho de que la gente nueva le cueste entrar por mucho que luego modifiques los mazos entonces al final es un juego que bueno que ya le va bien a una empresa que tenga un fin que sea finito pero claro es lo que tú dices por cierto me alegra mucho que una persona que ame un juego también sea capaz de ver errores porque no siempre pasa te honra yo tengo tengo una pregunta es que llámame estúpido porque yo lo soy adorable pero es un estúpido adorable a ver para que para que se quede bastante bien claro yo por ejemplo tengo mi banda de ratas de no muertos y de hachas elegidas es que a mí no me acuerdo de los nombres de los fire sliders los scavens y muertos son esa de spire eso quiere decir que yo esas cajas o esas cartas ya no las puedo utilizar tú ahora mismo si jugaras el modo competitivo solo podrías jugar las cartas que tengan esa banda ¿vale? solamente el simbolito de esa banda con las ratas todo lo que tenga el simbolito de las ratas podrás jugarlas pero las universales que te venían de esa banda para los pájaros ya no sirve ¿vale? eso es modo competitivo cuidado hay tres modos de juego si queréis os puedo describir un poquito ¿vale? tampoco me quiero explayar mucho pero para que los para que más o menos os vaya sonando mal muy mal hay que explayarse venga estás diciendo que esas cartas es para hacerte filtros de cigarros de liar como hacíamos con las cartas comunes de Magic como hacías tú porque yo no he hecho la boquilla para el cigarro tío no ves si quieres ir a con Leanda explícame los tres modos de juegos esos que tenemos si queréis a competir que es lo que mola ahora mismo esas cartas universales de las bandas que como comentaba Kilian tiene pues no las vas a poder usar con lo cual se pueden desechar en una hoguerita que eran súper chulas lo que vas a jugar es como estamos en tercera wave pues segunda wave entera tercera wave entera y de la primera wave solamente las cartas específicas de cada banda eso es lo único que vas a poder jugar en modo de competir en el Champions sin mode que se conoce hay otro mode que es el Relic que sería un poquito el Open que tenían en Magic donde tú ahí vas a poder jugar con absolutamente todo las cartas universales de la primera temporada de la segunda de la tercera todo lo que tú quieras y luego hay otro formato que la verdad es que es bastante bastante curioso que es el Allianz que lo que puedes jugar es junto con dos colegas os hacéis cada uno una baraja ¿vale? os cogéis cada uno una banda pero tienes que cumplir unas normas entre las tres bandas ¿vale? y juegas contra otras tres bandas en un uno contra uno pero con tres jugadores y compites con tres haciendo el típico semáforo cogiendo la típica banda pues me toca jugar contra esta yo pongo esta que tengo más posibilidades para que tú puedas jugar contra la otra del otro con lo cual también exponencialmente la estrategia en esos formatos de tres va a ser brutal y eso es un poquito lo que están haciendo a día de hoy te has dejado un modo ¿no? yo creo que son tres no partirle las piernas al gigante que tenías que comprar una White Dark para poder jugar ese modo ese modo mola mucho bueno sacar una White Warf con una misión que era que se liberaba a un gigante entonces compites a ver quién es el primero que mata al gigante pero el gigante revienta que da gusto en el local en el local un día entré que estaban jugando y me encontré a los cuatro llorando literalmente pero literalmente diciendo pero si es que esto no se puede matar nos ha sacado del tablero a base de bastonazos además la gracia es que encima tú puedes controlar al gigante para joder y putear a los demás entonces es muy grande es muy de puteo pues con este tema que ha comentado Palique quiero remarcar que no os fuméis ni queméis las cartas porque en Relic las podréis jugar o sea que después de lo dicho tenéislo en cuenta vale vale tendré en cuenta yo ya estaba empezando a romperlas como vale vale a ver juego con ellas y Palique hay otro tema que a ti sé que te levanta especial interés que es ¿qué pasa con las rotaciones de los tableros? ahí sí que estoy muy quemado como os he dicho bueno os voy a poner un poquito en entredicho sacaron una carta que molaba mucho que podías jugarla y ganar puntos de gloria muy fácil a cambio de lesionar a uno de tus guerreros pasando por unas casillas que se conocen como letales ¿vale? aparte de esto ¿vale? puse una norma y es que cuando tú puedas un torneo importante ¿vale? vas al mejor de tres y sacaron la norma de que cada partida de esas tres tiene que ser con un tablero diferente con lo cual si jugabas a lo de la gloria de quemarte ¿vale? necesitabas comprarte un tablero para poder jugar tres Hola Games lo habéis pensado muy bien ¿qué pasa? que muchos de nosotros dijimos pues mira 20 pavos el tablero me estoy haciendo toda la colección pues mira me lo dejaré y ya está ¿cuál ha sido la sorpresa? que conforme te compras el tablero lo tienes y lo juegas tres veces y ahora con las rotaciones te dicen oye que todos los tableros que sacamos valen todo menos el de la primera temporada y haces hostia macho he comprado 20 pavos en un tablero que no necesitaba por esto y ahora coges y me puteas madre mía que irame entra a mi uy si 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 gente esto es un poco el xwin 1.0 ¿sabéis que comentaba? si 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 exactamente si señor mira sabes de verdad voy a hacer una una parte del podcast y lo voy a llamar con un nombre que te va a venir muy bien voy a llamarlo la ira de dar me parece perfecto y ahí puede todo el mundo volcar su su bilis y su mala leche me parece perfecto apoya la emoción si si me parece genial yo si queréis empiezo con el David el gnomo ya te enviaré un audio luego 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 pero se va se va a hablar de gnomos si luego al final si te ves es más fuerte que tú vale 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 ¿qué os parece si nos damos una vueltecita y vemos las minis bueno la vemos hablamos un poquito de ellas porque verlas aquí me parece que vale vamos a hacer el cambio al directo al canal no 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 venga cuéntame un poquito porque claro tres temporadas muchas bandas pero yo creo que igual le pegamos un repaso a la última temporada y a ver qué pasa o qué qué opinas palique vamos a pegarle el repasillo a ver cada una de las a ver si hay alguna de alguna alguna así especial que que merezca la pena hablar de ellas pues hablamos de las que sean no tengo ningún problema a nivel miniaturas yo os tengo que decir que vamos son todas miniaturas brutales y más para el precio porque acordaros que estamos hablando de 20 euros cartas miniaturas y demás y con todo en en best grave en la última temporada está ya os digo que es muy pronto porque salió más o menos septiembre una cosita así estamos hablando de que llevaremos un mes y medio pero acaban de sacar una banda que es la de los ghouls que aparte de ser bonita tiene una temática brutal y unas tácticas super voliparente y muy chula muy 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 chula goblins montados el lobo me han me han encantado bueno sobre los goblins aprovecho para decir que se ha anunciado que salen en preperiodo el 23 de noviembre ya en un mes los tenemos aquí mira que bien las figuras son espectaculares hay que tener en cuenta que a diferencia de juegos como Kill Team Kill Team no tiene miniaturas propias para el juego son unas de 40.000 tiene algunas poquitas pero muy pocas Underworld y por ejemplo Warcry también puedes utilizar algunas miniaturas de Age of Sigmar en Underworld todas las miniaturas son exclusivas suyas como puede pasar en Necromunda por ejemplo prácticamente también entonces la verdad es que ha dado una variedad de miniaturas y chulísimas a ver hay algunas que quizá algunas bandas pues como todo no puede estar de nuevo nivel ni puede gustarnos a todos pero el acabado es muy bueno muy bueno y muy bien diseño no me hables de Necromunda que me ha sido infiel ni que decir tiene que montaje fácil no necesitas ni poner cola ni hostias y encima te vienen con colorcitos de base con lo cual si no las pintas para mi es un sacrilegio pero hay mucha gente que las juega sin pintar y queda curioso ¿vale? muy mal muy mal venga pues vamos a darle así poco a poco que te he contándome bandicas aparte de esta que ya me has dicho ahora por ejemplo no hay confirmadas van a sacar 8 bandas no están confirmadas pero si que es verdad que cada una de las wave las cartas el diseño o la ilustración de las cartas siempre tiene que ver con las bandas que sacan en esa temporada entonces ya se han hecho una serie de cábalas para ver un poquito cuáles son las bandas que van a salir a lo largo de esta wave 3 ¿vale? y aunque ya os digo que no es oficial todo el mundo coincidimos en que van a ser los elfos patacabras que llamo yo que son los kurnow estos mitad mitad cabra mitad elfos que ya han salido los hombres bestia los ghouls que acaban de salir también los gobos montados que es lo que estabais hablando y luego viene lo gracioso van a sacar una banda de un ogro cazador que se supone que va con dos dientes de sable y tal hijas de kainer ¿vale? van a sacar guerreros de nurgle y luego van a sacar orrux de estos que son megabosses que son enormes mega armaduras y en plan a lo bestia entonces yo creo que va a ser una temporada muy bonita por lo menos en cuanto a calidad de miniaturas he visto que también hay enanos ¿no? en la segunda temporada sacaron los caradrons que son enanos que van pues rollo steampunk armaduras disparan a distancia y aparte hay otros enanos que son los facelayers que comentábamos antes que comentaba antes Kilian que son enanos que van en pelotas ninguno de esos dos ninguno de esos dos son enanos lo siento pero ninguno de esos dos son enanos un enano va armado como un enano no, no, lo siento un tío en en la carroza del orgullo no no, lo siento también por un apunte más por si no lo sabíais el día 23 de noviembre no es que solamente salgan también los goblins montados en lobos sino que ya se han anunciado dos bandas más ¿cuáles? sí, correcto estas bandas tienen una particularidad y es que Games lo ha vuelto a hacer sacaron un juego muy similar a la a vale, vale vale ya veo ya veo mi error de Alcent claro pero tienes toda la razón o sea los van a sacar para para Underworld aunque no son Underworld o sea reutiliza las bandas por decirlo de una forma entonces ¿serán compatibles? van a sacar ahora dos bandas junto con la de goblins son unas bandas que van a importar o van a exportar mejor dicho a Underworld vienen de un juego que se llama Dreadfame es un juego que hace pues es como una especie de Underworld pero muy simplificado porque por lo que decían querían hacer un juego muy básico para que los chavales más jovencitos que a lo mejor no tenían esa competitividad o no tenían un poco ese trasfondo del juego o esa profundidad pudieran jugar también ¿vale? al final lo que han hecho es vender ese juego en Alemania Reino Unido y Estados Unidos y a nosotros lo que van a hacer es esas dos bandas que venían al juego exportarlas a Underworld con lo cual pues dos banditas más ¿sabes? una son los bueno son una de llamas a Andra de Sigmar y otra que son como cuatro banshees que las miniaturas son preciosas y bueno vamos a ver cómo va en la lista de novedades parece que vayan a ir juntas porque es una única referencia sí por lo que he leído parece que se va a llamar los campeones de Dreadfane o algo así entonces yo creo que lo sacarán pues igual por 50 euros como si fuera una caja básica de vale venga va reaprovechamos esto y os lo vendemos ¿serán las bandas entiendo seguramente del juego de Dreadfane? serán las bandas con sus cartas claro sus objetivos y demás igual igual meten algún librito en plan trasfondo o algo así pero no creo que incluya mucho más pero bueno si os meten si os meten un librito ya sabes que habrá que traducir la traducción eso por supuesto por supuesto y buscar letras que falten y demás en los títulos eso eso no es así eso se puede faltar bueno por lo menos sabemos que que lo han intentado traducir bien o mal pero pero lo podemos comprar en nuestro idioma que eso ya es un punto muy favorable bueno entonces tú Palique como veo que te mueves conoces el grupo de WASH y esas cositas también os podrás decir comunidades en las que se pueda jugar así en plan pachanguevo en plan competitivo pero que bueno que la gente que lo escuche pues a ver si si no conoce a nadie pues a ver si sabes si hay algún algún grupo en su zona que pueda jugar lo primero yo creo que sería también hablar de hay un grupo en Facebook que se llama Warhammer Underworlds España ahí hay una descripción que te puede llegar a lo que sería el grupo de WhatsApp y ahí pues bueno siempre podrás hablar o soy de tal zona o donde se juega pero bueno hay muchísima muchísima gente en el grupo en cuanto a zonas evidentemente donde más se juega es en Madrid y en Barcelona son las comunidades más fuertes hablamos que en Madrid prácticamente se hace un torneo a la semana entre todas las cantidades de tiendas que hay en Barcelona se suelen hacer también bastante torneos además los niveles son muy buenos en ambas en ambas zonas hay un nivel muy 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 alto de juego y es gente majísima que queda para enseñar a nuevos jugadores ayuda deja cartas o sea gente muy maja ¿vale? evidentemente en Valencia que es de donde donde soy yo en los Petreos bueno Iván también es de aquí ¿vale? pues también hay una comunidad bastante potente jugamos de la orden de dos tres torneos al mes ¿vale? en diferentes tiendas luego tenemos Alicante Córdoba también tiene una comunidad muy buena tenemos comunidad también en todo lo que es País Vasco ¿vale? hay una tienda creo que se llama Bilbo un grupo de juego ahí juegan muchísimo y luego tenemos en Galicia también hay bastante comunidad ¿vale? o sea que como veis la representatividad en España está muy bien distribuida aquí en Underworld sí bueno hay un en cada esquina prácticamente Iván yo sé que tienes por ahí algún link algún blog alguna historia que tiene que ver con Warhammer Underworld recomendar un par de de enlaces a todo aquel que desee profundizar en el juego bueno pero oye una cosa ¿estos pagan? pues creo que no pero bueno bueno no pero es por dejarlo claro es por dejarlo eso sí ánimo de lucro entonces están en el mismo saco ah vale vale venga voy a nombrar tres el primero que os recomiendo buscar es un blog que se llama Martillo del Inframundo es blog está también en redes sociales tiene un canal de Twitch por el que retransmiten partidas en directo y también tiene un canal de YouTube por el que también retransmiten las partidas es un blog de temática muy variada táctica hablan de las novedades entonces es muy interesante seguirlo por otro lado hay un canal de YouTube que es Puño de Combate que hace informes de batalla videoinformes de muchos juegos y entre ellos también hace partidas de Warhammer Underworld y luego a nivel internacional tenemos el que ha comentado previamente que es Kanju Rolakrit que es también un blog muy interesante de esta persona que es referente a nivel internacional del juego además a esto hay que añadir el grupo de de Facebook a nivel nacional que es Warhammer Underworld España y el grupo de WhatsApp que ahí somos un montón de gente hablando a diario y a todas horas de Warhammer Underworld ahora me empiezo a explicar porque hay muchas veces que no contestas tan rápido entre el grupo de Kill Team el de Underworld alguno más que tienes por ahí que sé yo que tienes por ahí es normal tío es normal que es imposible hay muchas veces que es imposible hablar contigo si es que no para la verdad es que creo que hice un recuento de grupos de WhatsApp de Hobby y luego estoy en 20 grupos la leyenda que Iván no duerme no estoy exagerando es realidad o sea imaginaros yo haciendo todo cuando puedo pero esto es una locura bueno pues entonces tenemos dos leyendas ¿no Palique? tenemos la tuya que has dicho ¿cuál es? tengo la leyenda yo nací entre los pétreos forjado a fuego de cartas de la primera temporada y de ahí de ahí surgimos y luego tenemos la leyenda de Iván que ya la dijimos ayer en el directo que si pronuncias un hombre tres veces se aparece a tu lado y te monta una partida de Kill Team pero tienes que ir desnudo no conocía yo esa leyenda pero sí es bastante probable es más Dark Dark dijo que si estornudas al lado de Iván y él cree o intuye que has dicho Kill Team te está poniendo la mesa con las bandas ya tío no no y un torneo y un torneo todo montado empieza a entrar gente por la puerta de tu casa y no entiendes el motivo pero todo el mundo ya tiene una mesa y se pone a jugar es es que joder es que es que estas cosas me pillan de imprevisto lo dijiste y se ve en el directo sí pero ya lo escucharán no te preocupes bueno pues yo creo no sabía pensaba que había salido en el momento ahora no 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 el directo de Conosu Wargamer ya sabéis que ¿cómo se llama el directo de Parguelas Parguelas Directo Parguelas Directo con el especialista en podcast no sé al final cualquier directo que hagamos se va a llamar Parguelas Directo ay Dios el próximo el próximo a ver si te vienes Iván que nos lo pasamos nos reímos y es que ayer iba fatal el tiempo ayer normalmente sí claro estaba montando un torneo bueno que yo creo que ya le hemos pegado un repasito bien bien grande a a Underworld ¿no? ¿os parece que se nos queda algo? yo creo que está todo lo que hemos hablado estos días ¿se queda pendiente? yo tengo una pregunta no no hay así nada más de momento pero esto igual la semana que viene te cambian ¿sabes? al ritmo que van quería hacer una pregunta era si si lo tiene todo todo lo que ha salido hasta ahora hostia que sensación más rara que te escuchen que gracias eh Palique ¿lo tienes todo? no yo lo tengo todo o sea todo lo que sacan todo pero todo todo me refiero a todo o sea lo que son los obstáculos todos los tableros ya no hablo de los dados porque eso solo lo coleccionan los enfermos hablo de algo como todo una cosa por ejemplo que tiene el tema de competir es que encima te dan cartas promo yo tengo hasta la colección de todas las cartas promo y dados no soy de hacerme todos los dados y todas las fundas de cada uno de las bandas de hecho lo que hicimos los Petreos fue coger uno de los dados los dados tanto de ataque como de defensa y hacernos en una página web los dados personalizados con el logo Petreo en uno de los símbolos críticos o sea que tengo los dados que mola más joder fíjate y nosotros aquí buscando para hacer dados yo creo que los Petreos se tenían que estirar y regalarnos unos dadicos lo hicimos en el nacional a todos los rivales les regalamos un dadito de los Petreos o sea que ya nos vemos algún día dadme uno pero ¿sabes si te están escuchando o dar? no lo sé no lo sé yo de estas no levanto cabeza o sea vamos dar a lo mejor no me han escuchado lo del dado de los Petreos para no dármelo pero bueno pues yo creo que le hemos pegado un repaso bastante bueno ¿no? a Warhammer Underworlds si os queda alguna cosita alguno de los dos no yo creo que está está todo ya a ver si pues nada vamos a cambiar de tema vamos a despotricar un poquito de lo que sale no sale cómo cuándo y de qué manera de todo no de todo de todo ¿estás seguro tú de eso? bueno yo voy a empezar a despotricar un poquito de Underworlds en el sentido de vosotros con todo este alzamiento de precios que ha habido por parte de la compañía digamos que por un pseudo Brexit que evidentemente está utilizando como argucia para luego cuando no entren dentro del Brexit no acordarse de volver a bajar esas subidas ¿pensáis que os va a afectar en exceso al juego? me refiero nosotros hemos tenido una experiencia algo desagradable los jugadores de Necromunda con el lanzamiento de una de una caja que se está hablando de unos precios muy desorbitados ¿vosotros pensáis que os pueden hacer algo parecido en este juego y sobre todo podéis pensar que en algún momento dejen de darle soporte porque no sea lo suficientemente rentable para la compañía? a corto plazo yo creo que no a largo plazo lo garantizo o sea a corto plazo me refiero si siguen valiendo 20 euros las cajitas y demás pues bueno tienes toda la colección pues 20 euros pues vas a seguir haciendo la colección pero a largo plazo sí que va a haber mucha gente que se va a bajar del carro porque a lo mejor se tiene que comprar 6 bandas que ya no son 20 son 25 y estamos hablando de 150 paus entonces a largo plazo yo creo que sí que afectará desde luego creo que ahora mismo es muy rentable y les va a dar mucha pasta entonces no creo que dejen de la noche a la mañana de potenciar este juego pero a la larga pues bueno podría ser respecto a la continuidad del juego yo hablando con mi tendero me dijo que las tiendas tienen que tener digamos siempre stock continuo de 3 juegos que ahora mismo son Warhammer 40.000 Age of Sigmas y Underworld es decir siempre tienen que reponer entonces esto da un poco una visión de la continuidad que va a tener el juego que es un juego que yo creo que va a tener mucho futuro respecto a las subidas pues aquí sí, sí no, no que creo gracias me ha oído qué sensación ahora ya sí no, creo que que aquí sí que es un juego de entrada real al igual que cuando hemos hablado a veces de un Necromunda un pseudo juego de entrada el Kill Team sí un juego de entrada pero te complica un poco el hecho de tener que lo que hemos hablado antes equiparte tus tus equipos y ponerle armas y tal aquí yo creo que realmente es un juego de entrada porque es un juego que es barato es un juego que las miniaturas son bonitas te podrá gustar más una banda u otra pero evidentemente están bien hechas es un juego que no tienes la complicación de montarlo no necesitas pegamento no necesitas ningún material más allá que unas lijas bueno unas cenazas y sobre todo el kit a rebabas de workshop que todos sabemos que si no tienes uno en casa no mereces existir como amante del hobby de workshop si no tienes un kit a rebabas eres un parguelas eres un parguelas o sea es una herramienta que por un módico precio de casi 20 euros te deja súper finas las miniaturas entonces yo creo que sí que realmente es un unas luces de neón para que las para que los mosquitos nos vayamos hacia allá y luego puedas ver pues Ashok Sigma y ver que realmente las bandas que hay ahí las puedes luego aplicar al juego más grande vamos no sé si pensáis lo mismo también respecto al tema de la subida que quizá en Underworld no ha sido tan tan acusada como en otros juegos y además lo bueno es que en Underworld tenemos cierta periodicidad en la llegada de novedades es decir cada tres meses tenemos dos bandas nuevas ahora es de una en una entonces digamos que lo puedes ir asimilando entonces por eso como decía Palique a corto plazo no creo que afecte respecto a un juego de entrada es un juego de entrada quizá pueda ser para el universo de los wargames o los juegos de miniaturas pero sí que es cierto que en mi caso por ejemplo me he pasado en Kill Team yo juego a estos juegos por una serie de ventajas tanto son como el tiempo como la cantidad de miniaturas y de aquí no paso es decir es lo que busco es lo que necesito ahora mismo para el tiempo que dispongo y no me da por evolucionar a otros juegos no me puede ser hecho sin más pero yo este es mi mi rango ideal juegos con pocas miniaturas y que sean las partidas rápidas eso es lo que hablábamos ayer en el en el directo ¿te acuerdas? yo decía que yo estoy ahora con tres y de momento me voy a quedar ahí y si tengo que quitar alguno de los de los tres que que tengo ahora más o menos entre manos quitaría uno de de Geeks Workshop lo tengo claro o sea si tengo que coger otro vendo caja de guacar en inglés yo ya me he quitado yo ya me he quitado de uno yo ya no vuelvo a comprar nada más de Blackstone Fortress me da igual lo que saquen de expansiones se acabó estoy contigo al final vamos a tener que ser selectivos debido a que el incremento de precio yo creo que está siendo muy elevado pero bueno es lo que hablábamos hablamos de precio y de tiempo también que llega un punto que dices hostia es que no doy abasto a todo me molaría jugar a todo pero es inviable bueno el tiempo también pero bueno yo que sé si juegas una partida a la semana en un mes puedes jugar a cuatro juegos por ejemplo por volverte a un ejemplo o sea que eso que es una cosa que dices bueno pues me gusta más este pues juego dos partidas a este una al otro y otra al otro y ya está pero ya no ya no es el tema es lo que he dicho antes al final me parece me parece una presión excesiva la que está metiendo Gaze Workshop en general por el tema del Brexit cuando es la única que conozco que lo está haciendo la única y me duele mucho me duele mucho ver que bueno se ha filtrado una una lista de precios de lo que va a salir y lo que va a salir y y y lo que más le duele a Dart que es el el Necromunda Dark Prism 290 dólares o sea ¿sabéis? esto es ¿sabéis? ¿cómo se llama el libro? es que es que parece que se nos mean parece que se nos mean en la boca ¿sabéis cómo se llama el libro nuevo que va a salir de Necromunda? dime decid un nombre yo no le digo nada porque yo sé cómo se va a llamar el libro de la ruina ¿qué falta? que te azoten con el pene en la cara ya en inglés claro con acento inglés con acento británico te voy a pegar con eso en la jecha esta lista hay que decir que esta lista para lo que se llega para diciembre todo lo que es noviembre diciembre aparte de que la lista es inmensa o gigantesca los precios hay algunos que han subido una barbaridad otros que no y también es solamente lo que he hecho de apunte que también se acercan como siempre que en cada año en navidad se acercan las nuevas Battle Force para hecho sin madre igual que me hagan 40.000 los precios oscilan bastante por ejemplo para dar un dato la caja más cara va a ser la caja de Scabins que va a valer 200 dólares que al cambio van a ser 150 euros hostia que cambio haces tú ¿no? tracatra cambio de Warzone cambio de Warzone no siguen a ver John Sam me lo ha explicado bien no siguen los cambios de divisa reales ellos tienen una regla de 3 que aunque la libra o el euro esté más arriba o más abajo van a seguir siempre esa regla de 3 ¿vale? este jodo te la clavo y te follo exactamente y sin vaselina ni besitos que es tan fácil como para entender que a un español le va a salir mucho más barato a Games Workshop si lo compra en Inglaterra que a los americanos le va a salir mucho más barato comprar Games Workshop en Europa por el cambio de divisas real interesante pero ¿tú sabes por qué tenemos en nuestro poder esta listita? ¿sabes la historia todita toda? no por un tema de envíos todo esto lo han enviado antes de que pudiera llegar a suceder el Brexit a lugares donde vayan con un barco desembarquen el barco y probablemente no vuelva a tener la gente que ha tenido acceso a esta listita en mucho tiempo productos de Workshop y no os quiero asustar me estás diciendo que aparte que aparte de que por ejemplo me estás hablando de México ¿no? ayer que estoy por ejemplo te estoy hablando de México me estás hablando de México que les ha mandado esta lista aclara aclara quien es el enfermo porque suena mal si no lo conocen decir en un podcast el enfermo vale pues si no lo conocéis buscar el podcast del enfermo enfermo por los juegos el que lo lleva es un mexicano es un tío grande mejor persona y seguirlo seguirlo en el podcast porque es muy bueno bueno pues ayer estuvimos hablando con él y les mandaron una lista con todos los productos que había a México para decirle bueno os vamos a mandar un barco y estos son los precios y hacerme el pedido y para los próximos tres meses exactamente para los próximos tres meses entonces ¿qué pasa? me estás diciendo que si ahora ellos hacen el pedido les mandan este material el Brexit entra en su apogeo encima les van a volver a subir el precio o sea me estás diciendo que les van a volver a subir el precio no solo eso tenemos los famosos aranceles que ya se ha sabido que Workshop se va a hacer cargo de ellos de Inglaterra para afuera pero no nos ha dicho nada de lo que va a pasar de España para adentro o otros países con lo cual el IVA se va a tener que pagar por anticipado tenemos un problema las empresas muy grandes lo que vienen a ser supermercados del hobby yo creo que pueden tener sus argucias para hacer cositas con el IVA pero las las peque-tiendas no van a poder hacernos ese descuento tan suculente de tienda amiga con lo cual cuando hablamos de precio ahora sí que hablamos de precio real cuando decimos 230 euros sí que estamos hablando de 230 euros no estamos hablando de 230 euros menos el 15% si la cosa se pone fea y el Brexit es duro pero vamos a ver no había un acuerdo comercial joder no me acuerdo como se llama no es el tema del espacio Schengler o eso solo para aviación yo sé que había un acuerdo comercial en Europa en general antes de que entrara la comunidad económica europea que bueno que había unas unas condiciones especiales o sea que no sé yo si esto cambiaría no cambiaría se tendrían que hacer otra vez todos los tratados nuevos fronteras importación exportación es que es a ver es mi opinión visto desde fuera yo no vivo allí ni tengo intención pero es meterse en un jardín sin flores que a ver cómo vas a salir o sea lo primero que te va a pasar es una devaluación brutal de la lira iba a decir de la libra de la libra esterlina o sea es que yo no veo más que problemas no sé qué ganas tienen bueno sí sé qué ganas se llama flema británica y esas cosas pero es ganas de cuando estamos viviendo en un mundo que cada vez es más global esta gente lo que quiere es separarse del mundo no lo entiendo o sea no me entra en la cabeza además a mí lo que me da lo que me hace más gracia de todo esto y un poquito ligado a tus palabras es que estarán sacando mucho pecho con el tema del brexit del brexit del brexit pero es que es un arma de doble filo y es un boomerang de ida y vuelta para conseguir cosas de ellos no va a ser mucho más caro pero espérate cuando ellos tengan que comprar cosas de aquí va a pasar exactamente lo mismo te recuerdo que viven en una isla efectivamente y en las islas todo es más caro bueno ellos verán lo que hacen su país su patria yo no quiero asustaros yo no quiero asustaros pero yo Raúl voto como tú es que es que es que ya hemos abierto la veda de hecho y estamos hablando de otros juegos que no son de Warsaw porque es que se ve venir se ve venir bueno y tú Pali que aparte de esto le das alguna otra cosa pues estamos ahora bastante tío empezamos a jugar a Warcry que la verdad es que estaba guay pero el tiempo es el que tenemos y X-Win lo dejé Blood Bowl sí que vamos a empezar a una liga de 22 maromos con dos conferencias 22 equipos diferentes o sea va a ser brutal y bueno pues ahí vamos y algo algo que no sea de Warsaw le pegas a algo que no sea de Warsaw a día de hoy no tío X-Win sí que me enganchó mogollón y luego estuve jugando también bastante a Leyenda de los 5 Anillos en su día pero ya el tiempo es el que tenemos ¿sabes? vamos a basto a más y qué leyenda pobrecito mío cuando Fantasy Flight toca algo con la varita de lo siento pero uff otra empresa que podíamos hablar de Fantasy Flight madre mía otro pero si te das cuenta se basan mucho las decisiones de uno enseguida el otro lo copia lo intenta mejorar y van muy a la par porque se huele en el culo de hecho yo en uno de los programas de los Grumpis en uno de los Versus tocamos el tema si Workshop se estaba Fantasy Flight o Fantasy Flight se copiaba de Workshop porque fíjate que ha pasado también lo contrario Fantasy Flight ha sacado juegos como en Legion ¿vale? para intentar acceder a un mercado de wargame puro también Fantasy Flight hizo el juego este que por cierto no tuvo mucho éxito que era el rune ¿cómo se llama? el rune bueno que era también tipo Fantasy con bloques de tropas ¿el HeroQuest 25 aniversario? no ese es otro ese está escondido debajo de una seta y no es un gnomo precisamente que por cierto hace unas semanas fue la demo de HeroQuest 25 aquí en Francia vale pues si yo creo que se huelen el culo como perro y lobo que se reconocen como algo por igual y están jugando al mismo juego sí sí estoy totalmente de acuerdo contigo oye ¿qué es esto? ¿qué es esto del Kiltin Anual 2019? pues seguramente sea una recopilación de todo lo que ha salido en White Art que han ido sacando reglas de diferentes unidades pues lo recopilen todo en un libro tiene toda la pinta tracatra 30 pavos 30 pavetes frescos es que va no ha salido todavía ninguno de estos pero va a ser eso pero va a ser la verdad es que yo de White Art las tengo todas las de Kiltin todas las que han salido así que no sé si no tiene nada extra a mí me interesa el manáque de Blood Bowl porque no me he comprado ninguna Spike yo quiero ver las quiero ver las hojas quiero ver las hojas las has puesto en especialistas sí 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 están están puestas bueno pues yo creo que la filtración esta por cierto me parece una cagada por parte de Workshop aberrante bueno después de todo el secretismo que llevan siempre y del control de los lanzamientos claro que ha sido muy debido por lo que hablábamos ¿no? de llevar a a México todo toda esa mercancía que al final era lógico que se iba se iba a filtrar pero vamos que pero es que aquí hay una con todos los precios y todo una Iván que te voy a preguntar hay una que se llama Retail Trade y Kill Team OP Pack 5 eso no tengo ni idea yo lo he visto pero no sé qué es no tenemos ni idea lo estamos comentando nada no sabemos nada de eso Habituallamiento Comercio Kill Team OP Pack de 5 en inglés ¿qué cojones es esto? ¿qué es esto? ni idea Habituallamiento que van a poner ahí un resto de campaña no pone precio no pone precio no pone precio igual es una caja un pack de 5 para reponer lo que sea Kill Teams o lo que sea cajitas de estas pequeñas pero es que es muy raro porque cajas de Kill Team ya no hay ya están fuera de ya no hay esto luego las cajas son las de 40.000 ni idea también tenemos el lanzamiento de la semana de batalla a un precio de 210 dólares que van a ser 180 euros Yo miro lo que me interesa Isengard Dice Ogros Dice Equipo de Workshop de Nanos del Caos ¿Cómo? Sí, aquí está el equipo de Nanos del Caos ¿De Blue Ball de Nanos del Caos? Sí de Workshop Vaya cagada esta filtración vaya cagada se han quitado se han quitado todo el hype de las novedades igual que por ejemplo el personaje de Los Ángeles Sangrientos Sí Mephisto Mephisto cuando yo lo he visto he dicho madre mía pero claro damos cuenta de que estas comienzan a partir del 2 de noviembre ¿Y el Calvitus Assassin y el Eversor Assassin son los mismos o serán nuevas versiones? 29 son nuevos podemos decir que sean nuevos 29 sí pero yo he visto una cosa ser dos anillos Hobbit buenos Hobbit malos enanos en el Hobbit ¿Vienen dados de eso? ¿Killian? No lo sé no pone juego de esos anillos me diría el strategy battle game buenos Hobbits Hobbits malvados enanos del Hobbit a 27 dólares cada uno espera 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 es que no me cuadra Chaos Dwarf Team 54 dólares me parece muy caro 35 de uno claro si te viene la banda con los centauros para no no viene el centauro va aparte pues ya han subido los equipos otra vez más sí esperemos que esto sea un rumor esperemos que esto sea un rumor porque estaban a 30 pavos sí ahora están a 54 dólares con lo cual subirán a 35 euros hostia pues Estelita 10 pavos no 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 viene no viene el centauro porque el bull centauro vale 25 brazos y viene por separado por separado claro bueno y ya sabéis que para Náutica tenéis el el bomba orc a 50 dólares el grot el grot el grot el grot a 40 euros todos fijaros lo que me temo es que vendrá solo uno Raúl mira lo que te digo sí sí sabes lo que pasa que como han sacado dos cajas al final el bomber normal el bomber normal el bomber van dos ¿no? irán dos y el grot irá solo uno dos es lo que hay es lo que toca y bueno lo que la gente pedía en Ejoxidmar el battleton de Slave to Darkness un Star Collecting de Slave to Darkness y para 40.000 el Star Collecting de Chaos Space Marines aunque bueno ya teníamos la virgen de Chaos Space Marines con las últimas cajas y cajas de primaris Space Marines también hombre eso no puede faltar la primarización está aquí hay que hay que llevarla a cabo y por no hablar y porque no quiero hablar de otro rumor que está ya todo el mundo diciendo que es super fidedigno porque la fuente es super fidedigna no quiero hablar de ese rumor de 40.000 pero como sea verdad voy a hacer palmas con las orejas ¿Leo Necrones? Sí la cajita supuestamente supuestamente en el verano de 2020 va a llegar novena edición es decir una nueva caja de inicio de Warhammer 40.000 en el cual los dos ejércitos que vienen van a ser Space Marines y Necrones y Necrones sí eso he leído y también no 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 me cuadra no no el equipo del Chaos no no creo que sea de Blood Bowl mira para empezar sale el mismo día que el equipo de Ogros del Blood Bowl el equipo de Ogros del Blood Bowl contempla los dados que vienen siempre aquí te viene Chowdwarf Team y Bull Centaur no te extrañe que por ese precio sea algo de Warcry porque ni viene dados ni viene tablero ni viene el almanaque veo la palabra Team y ya lo asocio directamente a Blood Bowl ya pero Team es un grupo puedes tener un Kill Team por eso te digo me chirría que saquen dos equipos de Blood Bowl tan juntos no sabes como he llegado a odiar con esa palabra con el me chirría me chirría la he llegado a odiar escuchando algún podcast de alguna película de Star Wars eso que te gusta tanto y dice no es que a mi esto me chirría me estás llamando estomagante quizás o más así como como muy teniente ¿os habéis fijado en las cajas en las Battleforce? no yo no son 4 para Echoxinmar y 6 para 40.000 para Echoxinmar Storkast o como diría Arturo de las crónicas de Arturo los Strongcast Strongcast los Nighthound los Goblins y los Scaven por mi parte si no pasa nada y no me tocaré mucho el precio me va a caer la de Scaven para Navidad y luego para 40.000 tenemos Battleforce de los Marienes Espaciales del Caos Drukhari Drukhari con otra caja más Ángeles Sangrientos Tiránidos Lobos Espaciales y Tau un nuevo Tankwall con su guardaespaldas lo has visto pero no me cuadra que cueste 18 dólares aquí hay cosas que no me cuadra y hay cosas que han salido porque están por ejemplo las bandas de Warcry la de Unmade y las Pintedest Fang están aquí de nuevo si pero es que estas listas son las listas que se van a mandar a México ah bueno claro claro quizá no estén claro todo esto es lo que se va a llegar a México para allá con lo cual va a llegar a México pero también cuenta como lanzamientos aquí habrá lanzamientos que cuenten para México y lanzamientos que no claro porque si te das cuenta nos encontramos con el juego de Necromunda que aquí te ponen 290 dólares luego los dados genéricos que gracias Kirian por haberme lo dicho antes en privado que hace que no me tenga que comprar la caja por los dados rojos por eso te lo he dicho directamente porque digo al menos una buena noticia entre toda esta marabunta sí y además que es el que hemos hablado que se llama The Book of Ruin por 47 dólares que al final una de las sospechas que yo tengo de un lanzamiento tan agresivo y con un precio de la caja de dar es porque creo que Workshop quiere potenciar la venta por separado de sus juegos y que esto pueda ser un repulsivo para que no hazte cuenta de que tenemos los dados por 15 dólares tenemos la escenografía partida en 2 y luego tenemos una plantilla de grafitis por 35 dólares que me estás contando bueno lo de las plantillas de movimiento ya con Warcry se les fue la olla y por cierto el Tank Wall y el Bone Reaper es la novela vale ves como no me cuadraba vale vale tienes razón porque después tenemos Mitos y Revenants luego Neferata Cardiano French todo eso son novelas que van a ir saliendo para la Black Library y la biblioteca negra tienes toda la razón del mundo mira que he patinado yo porque no sabía yo que había estas novelas lo que comentas dar de la caja de no vender cajas de inicio y vender por separado sería un cambio de política radical porque Geek Warships ha tenido un punto muy fuerte siempre en las cajas de inicio han sido siempre muy buenas por ejemplo la de Kill Team la de Warhammer 40.000 la de Warcry sería un cambio de política importante pasar a caer eso pero Iván hemos pasado de hace ¿cuánto lleva Kill Team ya en activo? ¿cuánto ha pasado desde que lanzaron la caja 105 de Kill Team? pues fue en verano del año pasado pues un poquito más de un año un año y unos un poquito más de un año vale un año nos pasamos a una caja de inicio de un juego de especialistas de Geek Warships a 105 euros a otra caja de inicio de otro juego especialista por 230 y la verdad es que es duplicar el precio 6 meses antes vale la caja de inicio de Warcry son 130 otro juego de especialista ahora me sumas 100 pavos más colega incluso la nueva a mí esto me lo dices esto me lo dices hace 5 meses y me estoy partiendo el culo en el suelo diciendo pero que te has que te has bebido que Workshop va a sacar una caja de inicio por 250 por 230 euros que estás fumando a ver yo estaba hablando esta tarde con Chef y Chef tiene una teoría y es que lo que quiere jugar Workshop es al tema de los kickstarters pero es que no te lo compro no te lo compro porque es una caja donde te vienen dos bandas escenografía y un libro pero es que a quien se le ocurre poner porque no hay ni miniaturas exclusivas ni miniaturas no sé es algo que no que no que no no la exclusiva sería la banda nueva esta de los de los de Book of the Ruined que te arruina en la cartera si realmente salieran aquí y luego no lo pusieran a la venta te diría me estás obligando muy relativamente eso de obligarme a hacerme con el juego porque no tengo otra manera de hacerme con ello pero es que te lo van a poner en una caja y te lo van a vender por separado entonces a mí ya te digo no me corre prisa ya me haré con ella y otra cosa también que no hemos mencionado es por ejemplo para los amantes de Guajima 40.000 como bien sabéis ahora mismo está en movimiento en la nueva campaña de Saiki Kawakeni del despertar de los psíquicos ¿vale? en el cual ha salido una caja de Drukari contra el Dari por 180 euros que haya empezado a soltar hemos soltado pestes por todas partes ahora en esta lista también se nos muestra las dos siguientes partes de esta campaña pero nos damos cuenta de que por ejemplo la primera parte la siguiente parte va a ser Fe y Furia vale 40 dólares y la siguiente es la sangre de Baal por 40 dólares esto nos da a entender que las próximas el próximo seguimiento de esta campaña no va a venir con una campaña con una caja en sí como pasó con Drukari sino que va a ser solamente un libro ¿vale? un libro que va a salir por 32 euros con 50 si seguimos con la la regla de 3 40 dólares son 32 con 50 y es eso si eres amante de 40 mil y quieres seguir la campaña de momento lo que pone aquí en la lista es que no va a haber más cajas próximamente de caja de inicio para seguir la campaña sino que van a ser dos libros Fe y Furia por mi entendimiento van a ser puede ser hermanas de batalla contra Corne y la sangre de Baal van a ser ángeles sangrientos contra tiranidos si imagino que irán acompañados de lanzamientos de miniaturas pero en lugar de una caja pues serán miniaturas puntuales exactamente eso es y vosotros creéis que los lanzamientos aquí en España van a coincidir con las fechas de esta lista pues yo creo es que puede ser que sí porque oye mira tenemos todas estas novedades para que íbamos a sacar más apartado con un tiempo más alargado pero como nos han dado hasta enero de prórroga para el Brexit ahora os vais a comer unas navidades del copón y cada semana ahora Max de Malaguer Games se va a estar cagando en todo lo cagable porque va a tener que estar haciendo vídeos y directos sobre las novedades de cada semana con pedidos y prepedidos es que hay bastantes novedades pero claro la sacan ahora o la saco ahora ya para que me lo cumples ya para antes de que llegue el Brexit o te la saco después del Brexit y a lo mejor tengo que subirte más los precios pero que también os digo que una de las cosas que la gente estaba realmente esperando que no se está hablando porque ahora mismo ha sido estamos hablando más de Necromunda por el excesivo precio son las semanas de batalla las semanas de batalla por lo menos son 180 euros porque ya estamos viendo y hemos pensado el despiece de la caja de hermanas esta caja 210 dólares son 180 euros que os recuerdo son 25 miniaturas es con el códex edición limitada y aparte también el nuevo diseño de la cajita que es muy bonito vale si pensaban que Games Workshop que el lanzamiento de las semanas de batalla se iba a paliar un poquito todos estos lanzamientos se acaban de comer un mojón gigante porque nos vamos a ahogar si esto sigue los días que pone aquí de lanzamientos nos vamos a ahogar en novedades estas navidades ¿sabes lo que pasa? que yo por ejemplo en este caso no tengo mucho problema porque solo me interesa uno entonces el resto como que me da un poquito ¿cuántos te vas a comprar? ah no que de los orcos tú no llevas también hay que decir no, no llevo pero compraré una cajita para tener hombre hay muchas novedades te comprarás una claro yo es que me estoy planteando si comprarme una o dos hombre tampoco sabemos si vienen uno o dos a lo mejor son 40 euros y te vienen dos así es como es el bomber que ha salido ahora es que me gustaría ver si no van a cambiar el diseño del avión porque si es muy parecido al bomber se hace una conversión parecida y te sacas muchos más la cosa es que te traerá los Gretzins montados a lo mejor de sus grandes misiles pero esto siempre se puede arreglar de alguna manera ¿Presde? y bueno y para que nadie se nos enfade también vienen muchas novedades para esos anillos ¿vale? ya que se anunció hace unas semanas la nueva campaña de Gertran Rohan pues tenemos un montón de dados de Isengard tenemos el nuevo dados dados de Isengard y también tenemos lo que mucha gente estábamos esperando el personaje que no tenemos impresora 3D que son los nuevos diseños para montarte a Rohan las casitas las torres y tal que van a salir por caretes un poquito caretes no se sabe si van a ir por Gaze Workshop o por Forge como ha ido pasando por ejemplo con el agujero Hobbit así que habrá que esperar pero hay un montón de cosas que bonitas son todas las casas del señor y que caras y hablando de otro juego pues también estaremos atentos a ver que son las dos novedades de Kill Team porque son dos líneas muy enigmáticas veremos a ver con que nos sorprenden el Anugual parece más claro y veremos a ver que es lo otro pero no tendría que haber salido una aquí bueno y así han salido los jinetes del lobo no hablo de para Kill Team de Kill Team no no exacto estaba pensando en perdón y bueno y también los lobos los lobos los lobos y también el chapter approved esperad también también para 40.000 el chapter approved que está esperando sobre todo los jugadores necrones que a ver si notan un poquito más de vida porque estamos ya hasta los cojones de estar en la mierda yo sigo yo sigo obsesionado sigo obsesionado con el Chaus Dwarf y el Bull Centaur banda de banda de Kill Team de War Cry eso de de War Cry perdón yo apuesto por el Bluthor que les falta les falta les falta regarlo no 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 pueden salir el mismo no no pero es que te puede nos jugamos una cerveza vale te pueden hacer Darth yo me juego contigo una cerveza a que va a ser el 14 de diciembre va a ser la presentación de los equipos y después después de año se sacarán los equipos las cartas los rodados no lo han hecho nunca Kilian siempre han sacado un lanzamiento con todo lo que tiene que llevar no lo veo no ¿qué ha pasado ahora con el con los ogros los ogros están sacando la caja de ogros pero ni el campo ni los dados ni nada pero que esto te lo están enviando los ogros te lo van a traer todo junto el día del lanzamiento de los ogros pero se ha anunciado antes se ha anunciado antes antes pero es que aquí te están poniendo el precio o sea aquí te están diciendo que te lo están enviando está dentro de una lista de precios ¿entiendes lo que te quiero decir? sí aquí tenemos el precio de los ogros que no lo veo ahora entra entra el precio de los ogros míratelo ¿cuánto vale el equipo de ogros? que he salido de espérate un momento que he salido de la lista mira están además en la misma página te ponen Charles Duarte Team 54 dólares Wolf Centaur 25 dólares y ya te salta a lo que es Aeronautica Imperialis que te pone 50 dólares luego te pasa al Spike Journal Ogre Team al Blood Bowl Almanac al Ogre Team Pitch que es el campo el Ogre Team Cartas el Ogre Team Dados claro por eso te estoy diciendo pero claro a 35 dólares el equipo de ogros 30 euros si 35 dólares te pone aquí entonces este Charles Duarte no es el equipo de no es el equipo de ogros ese era para Warcry no puede haber una diferencia tanto de ogros por 35 dólares a 54 que tendría su lógica lo que pasa que viniendo de Warcry me parece demasiado inteligente sacar primero una banda de enanos del caos para Warcry para ver que tal el recibimiento tiene de hecho ya han enseñado un enano del caos si os dais cuenta en el último War Chosen los que han sacado de la nueva facción los Chosen y luego también hablan de Warcry tenemos terrenos para Hedge of Sigmar también y luego tenemos otro el tomo de los campeones tenemos otra expansión para Warcry y el anuario de Blackstone Fortress que se emplea anda si el gruñón ni llorón de dar lo dijo en un directo que fuéramos preparándonos que iban a empezar a meter a todos los héroes que no vendían para jugar al Warcry ay señor bueno ya la habéis pegado un repasito a la lista uy todavía nos hemos dejado mucho en el tintero Raúl créeme durante una cerveza aún hablaríamos más no sé si mejor pero más es lo que hay es lo que hay chicos nos vamos yendo o que venga venga va pues pues una cosa permíteme antes de despedirte decir dos cosas la primera supongo que la lista esta la subiremos al al facebook donde esperemos que todos y cada uno de los que habéis llegado hasta aquí y habéis oído el podcast ya sois del facebook de especialista podcast os vais a hacer ahora y otra cosa que me gustaría destacar que creo que es muy importante que lo hacemos en muchísimas otras plataformas pero nunca lo decimos en una plataforma como es el podcast podéis poner like en la plataforma de ibox o de itunes que sé que cuesta más porque te lo descargas y no le pones el like pero os puedo asegurar que a todos los que hacemos este programa nos encanta ver que hay likes y ayuda a que sigamos con este proyecto ¿verdad que sí Raúl? pero yo creo que más que likes me encantan por supuesto pero me gusta mucho más la interacción con la gente que me escucha y que nos escucha esos comentarios que nos dejan esas preguntas que nos hacen me gusta me gusta que nos dejéis comentarios y bueno y poquita cosa más Iván bueno no vamos a empezar por el final vamos a empezar por el final Palique de los Petreos de Valencia grandes jugadores ellos un auténtico placer haber estado con todos vosotros aquí y compartiendo este tiempo oye te esperaremos alguna otra vez no te preocupes ya te iremos llamando por alguna cosita o que lo que necesitéis ya traeremos también alguno alguno de esos que está contigo que juegue a cosas diferentes y cosas raras como vamos a seguir haciendo programas raros y vamos a tratar más juegos que no sean de Geeks Wars seguro que tienes por ahí alguno a mano en el club que juegue a estos juegos pues nada muchas gracias muchas gracias por venir muchas gracias por contarnos todo lo que nos acota Iván pues bueno un placer como siempre además como decía al principio un programa muy especial para mí porque yo mi corazón friki de juego está dividido entre Kill Team Underworld y Aeronautic Imperialis entonces tenía muchas ganas de estar aquí de contar con Palique que lo conozco ya desde hace un tiempo de aquí de Juárez Valencia así que nada esperando ya para el próximo muy bien Dark dime corazón di adiós venga muchísimas gracias Palique por estar ahí bueno el tiempo que me has estado escuchando porque creo que ha sido un buen truco que no hemos podido ni interactuar y bueno que gracias de nuevo por estar todos ahí escuchando este podcast y darle soporte antes que yo como no pues tiene que ser Killian el que diga adiós pues como siempre gracias Palique por tenerte aquí ha sido un grandísimo placer gracias por darnos un poquito más de información sobre Warhammer Underworlds también no voy a agradecer ni a Iván ni a Darth ni a Raúl porque son ya especialistas aquí así que nada muchísimas gracias a toda la gente que estáis escuchando y como siempre recordaros que nos podéis escuchar tanto en iVoox iTunes Spotify o si no me podéis seguir a mí en el canal de Consuelo Wargamer que también solo subid los podcasts por si lo queréis ver mientras pintáis mientras habláis con vuestros amigos lo que queráis darle like comparte suscríbete sobre todo comenta en iVoox que te ha parecido si te ha gustado o no te ha gustado si piensa lo que pensamos nosotros o si tenéis otra opinión diferente y así que nada desde Toulouse Francia un saludo y un abrazo y recordad ser siempre buenos un besito con los Supergamer all right sed malos que se consiguen más cosas si sois buenos solo os lo traen los reyes a final de año pero os perdéis todo el año de cosas guays no porque así todo el carbón dulce es para mí que por cierto lo he hecho bastante de menos ¿no tienes carbón dulce en Francia? no llevo espera otra cosa otra cosa para odiar Francia llevo 14 años llevo 14 años sin comer carbón dulce son razones para odiar Francia cada día me das una son razones razones que matan llevo 14 años sin probar el carbón dulce tengo que decirte que igual tengas una pequeña decepción que a mí me ocurrió lo mismo lo volví a probar y dije esto no es lo que yo recordaba puede ser pero bueno yo recuerdo que una vez me vino mi tío diciendo que le habían traído un carbón en casa porque me había portado mal y le estampé el carbón dulce en toda la cara cuando era crío ahora no si yo el carbón dulce lo que quiero es cogerlo el carbón porque aquí está el tema del carbón pero aquí no conocen el tema del carbón dulce y sentarme con mi familia aquí francesa y empezar a comerme el carbón a mordiscos y que me vienen raro bueno ya hemos terminado de hablar de carbón carbones siempre fuertes carbones vía México carbones bueno pues nada gracias por estar ahí gracias por escucharnos gracias por todo menos mal que tengo a Kilian que me recuerda a todas las redes sociales porque si es por mí yo soy un puñetero desastre di la verdad me quedes aquí me quedes a mí nada más de relaciones públicas por eso me escogiste y me he preguntado en el directo pasamos por el directo de verdad por pagar el directo oye Raúl porque escogiste a Kilian entre todas las opciones que tenías o sea me sabe mal ser la voz de la conciencia y expresar lo que todo el mundo piensa alguien tiene que llevarse la mala fama lo siento sí la verdad es que sí lo peor es que yo no tardé en responderle y dije sí claro bueno pues si me dejáis con vuestro permiso si me dejáis me despido o sea no es por nada pero bueno a vuestro ritmo no os preocupéis yo creo que se me están subiendo las barbas voy a tener que cortar alguna barba por ahí digo yo algo así tengo que hacer bueno pues eso los gnomos tienen barba venga dilo ¿qué problema tienes con David el gnomo? soy siete veces más fuerte que tú y muy carbón que no que no que tú a un niño pequeño cuando estás viendo unos dibujos animados tú no puedes no puedes tentarle con bueno no no o sea siete veces más fuerte que de qué de qué y una hormiga también puede levantar su peso como diez veces pero la pisas y muere ¿vale? un gnomo no puede venir y decirte soy siete veces más fuerte que tú ¿de qué? ¿de qué? una patada y sales volando que no que no que no tío que eso confunde a los críos es como ver Barrio Sésamo que todos sabemos que la derecha es la izquierda y la izquierda a la derecha porque lo veíamos de frente y te decían ¡éte de la derecha! y te levantaba la izquierda para ti estas cosas confunden a los críos no y luego juegan a a World Show ¿ves? les pasa lo que les pasa cumbres rotos bueno pues después recuerde esta gran reflexión de nuestro filósofo particular os voy a ir diciendo adiós ya porque ya está bien que este sigue pesado y encima se nota desde que estéis con amor un saludo un abrazo y amenazamos con volver ¡Gracias! 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 por cierto este este es el siguiente que sale o hay algún programa intermedio que no que hemos viajado en el tiempo pero no me oías porque yo llevo un lío con eso ¿cuál hay antes que este? uno que no hemos hecho ¡Gracias! ¡Gracias! que se va a hacer y se va a intercalar ¡Claro! ¡Claro! ¡Es la magia del podcast! ¡Dios mío! lo que tengo que aguantar ¿Esto no lo cortes? no, no, no esto sigue robando ¡No jodas! ¿Qué clase de argucia es esta? ¡Pagas insuperables! No, no, ya, ya por eso que alguien se lo pregunte por mí por favor ¿Cómo que no se le escucha nada? Si está gritando Hace una hora que no le escucho Qué raro estaba intentando hablar Darth y luego le cortáis cuando está ¿Tú pali que le escuchas? ¡Ay que está el puto me ignora! ¡Ay que voy a despertar a los niños para que hablen conmigo! A ver si lo han muteado sin querer ¡Ay que soy como David el lobo cuando se transforma en árbol! Tú sabes Pero nada, eh Tú sabes Darth que esto va para el final, ¿no? A mí me da igual lo que lo pongas pero que alguien me escuche Yo voy muy raro Oye ¿Pero cómo voy a estar callado si eso es antinatural? ¿No os habéis dado cuenta que pasaba algo? A ver Palique, ¿tú lo oyes? No, no yo no lo oigo No lo oigo Soy ya Le escuchamos Raúl y yo Y él también se escucha a sí mismo también Espero No, no A ver, sí De momento sí Gracias a Dios Aún no escucho cuando hablo y no solo escucho las voces de mi cabeza ¡Ay Dios! Como hay una mierda de colaborador Es que manda huevos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Gracias por ver el video.